¡Hola, Opefóbicos! Bienvenidos a Últimas Partidas. Hoy nos acompaña Israel Elejalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Tenía muchas ganas de que volvieras a estar aquí y, bueno, le tenemos de vuelta. Estamos un poco desenfocados, perdonad. Ahora es que son cosas de... Viene un actor y estamos desenfocados. Ahora nos enfocamos. Un segundo. Ahora sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Yo también tenía muchas ganas de volver. Sí, nos encantó tenerte. Además, bueno, si no habéis visto el vídeo que hicimos de entrevista, pues conociendo un poco tu faceta jugona, miradlo. Se llama... ¿Adivina quién juega? Israel Elejalde. Elejalde. Elejalde, sí. Que lo digo bien. Que luego hay veces que la gente se lía. Sí, sí, sí. Miradlo porque estuvo muy guay. Nos contaste muchas cosas. Y hoy también. Porque hoy la idea es que nos traigas juegos que has estado así jugando últimamente y contarnos qué te ha parecido y estas cosas. Sí, voy a traer tres juegos. O sea, voy a hacer mis primeras reviews. Vale. A ver qué tal. Pero la otra vez que viniste nos contaste cosas muy interesantes y además se ve que eres jugón. Ya lo sabemos. Sí, jugón soy. Soy bastante jugón. Yo cuando tengo un poquito de tiempo siempre me gusta jugar. Y casi intento jugar algo diariamente. Ah, verdad. No siempre lo consigo, pero algo que sea cortito. Hombre, eso es mucho, ¿eh? Sí, sí, es mucho. Es mucho. Pero yo siempre intento hacer algo y jugar media hora. Por eso, por ejemplo, vamos a hablar, puedo decirlo de Sleeping God. Sí, claro. Sleeping God, cuidado. Y me gustó mucho porque si lo tienes desplegado, es un juego que puedes jugar 20 o 25 minutos, lo dejas y sigues mañana. Un ratito y se queda desplegado y mañana más. Exactamente. ¿Pero has estado muy liado últimamente? He estado muy liado porque estoy haciendo teatro ahora mismo en el Centro Dramático Nacional y estoy grabando unas cosas de audiolibros y eso he estado bastante liado. Así que... ¿No has podido jugar tanto? No he podido jugar tanto. O sea, jugaba periodos de 20 minutos. Pero me he hecho una campaña entera de Sleeping God. No está mal. No está mal. En un mes, 20 minutos a 20 minutos, campaña entera. Toma ya. No, no, cuidado, ¿eh? Es que es un jugón. Nos gana a todos a jugón, ya lo vais a ver. Pues venga, vamos a arrancar. Vale, pues hoy me toca a mí empezar. La verdad es que, a ver, te he dejado tres juegos a ti. Está un poco feo. Te voy a dejar aquí mucho trabajo, ¿no? Ya bastante está con los audiolibros todo el rato hablando y te traigo aquí con tres juegos. Pues yo voy a explicar uno solo, me enrollo un poco más y ya está. Pero un juego que creo que es interesante comentar porque igual no se conoce tanto. Y es este cajote, este Angel Fury, que ha traído aquí Maldito Games. Un juego de los Fritzelius de toda la vida. Ya los conocemos. Terraforming, ¿te gustaba? Sí. Terraforming te gustó. Y he jugado una vez solamente. Y After the Virus, que también. Que lo traerás también. Exactamente. Es el segundo, uno de los que vas a traer hoy. Pues este juego también es de Daniel Fryshelius, ilustrador del After the Virus. Ah. Que siempre hacemos la broma y tal. Tú has dicho que ya tiene su encanto. Sí, al final te acostumbras. Hay también el encanto de lo cutre, ¿sabes? Sí, sí, no se puede decir de otra forma. Es así. Es así. Pues en este caso, hazle el juego, las mecánicas y también lo ha ilustrado. O sea, que vemos aquí un upgrade. Igual es que los suyos eran Los Ángeles, no los zombies. Sí, o también alguien le ha dicho, venga tío, esfuérzate un poco más, ¿no? Para este hay que echar más horas. Claro, claro, que si no con Ángeles y Demonios no va a colar. Esto es verdad, imagínate hechos así. Pues este juego es un... Vamos a pelear una batalla entre Ángeles y Demonios. Y es como un wargame de miniaturas. Los vamos a tener aquí desplegados. Os vais a flipar porque esto es que va hasta arriba de componentes. Aquí está. Pero más rapidito, con reglas sencillas. Sobre todo está muy enfocado a pegarnos y a tirar dados. Vamos a enfrentarnos continuamente durante toda la partida. Se puede jugar de uno a cuatro jugadores. Tiene un modo solitario. No puedo comentar mucho porque no lo ha jugado. Si alguien del chat lo ha jugado, que nos diga. Que nos diga qué tal está el solitario. Y esto sería el tablero para jugar a cuatro. Estamos jugando dos jugadores contra dos jugadores. Dos llevan a los Demonios y dos llevan a los Ángeles. ¿Vale? Que serían los amarillos y los blancos. Y el objetivo, hacer siete puntos de victoria. Los vamos a ir poniendo aquí. Depende si son Ángeles o son Demonios. De hecho, esto lo vamos a dar la vuelta porque iría así. Y si alguien llega a siete, inmediatamente ese bando ha ganado la partida. ¿Vale? Es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, es un juego de reglas bastante sencillo. No es muy complicado porque, sobre todo, de hecho, al leer el manual te das cuenta que el juego se enfoca mucho en que lo leas muy rápido y te pongas a jugar. Que eso no sea a ti si te gusta o no. ¿En qué sentido? Hay manuales que te lo explican igual en diez páginas y otros en cinco. Pero hay cosas que dan un poco por hecho. Igual que de alguna lagunilla. Yo soy de los que... Yo quiero que me lo expliquen mucho. Yo prefiero que me lo expliquen mucho. Y ya si quiero yo decidir saltarme al juego alguna fase, pues ya será decisión mía. Pero no hay nada que me moleste que llegar al juego y de pronto decir, Dios mío, tener que abrir el móvil, empezar a buscar dudas de no sé qué. Eso no me... No es lo... Por ejemplo, es uno de los errores de After the Virus. O sea, que es muy de los presealers. Ah, sí, sí. Te quedan un par de cositas. Son muy tontas, ¿eh? Pero te quedan un par de cositas de dudas. Y creo que en la gran helada, que es la expansión que yo no he jugado, ahí eso ocurre todavía más. Y esto no me gusta. Es un problemilla. Eso es el tema de los manuales de los juegos. Pero es que al final es complicado porque luego hay jugadores que se te quejan. Que dicen, boah, 15 páginas. ¿Esto qué es? No me apetece. Bueno. Pues esperas a que alguien haga un cómo se juega y te lo miras también ahí. Pero a los que nos gusta leer las instrucciones, que nos dejen. Que tú eres muy partidario. Ya nos lo dijiste. Me fascina leer instrucciones. Leer y el click ese de ya lo... De ya lo entiendo. Creo que lo entiendo. Es verdad que yo soy muy partidario también de eso. Son muchos años ya, además. Y sí que mola. Mola leer. Bueno, entonces voy a explicaros un poquito cómo funcionan las mecánicas y deciros también qué me ha parecido y a quién es recomendado y tal. Entonces, el objetivo es hacer puntos. ¿Cómo hacemos puntos? Capturando zonas concretas del tablero. Esta es una que es el alma aquí de un pobre hombre que lo está pasando mal. De hecho, es que el juego trae un cómic en el cual este señor está como ahí dudando de si hacer una locura o no. Está con dos botellas de vino, bebiendo así con las dos, que me hizo como gracia. Y está diciendo, odio todo, voy a hacer una locura. Y entonces se ve que como que aparecen los demonios y los ángeles peleando para que vaya por el lado bueno o el malo. Esto es algo que le gustará mucho. A los Friselius lo han hecho... Pues eso es. Luego lo que nos mola es la batalla épica. Pero aquí está el pobre señor como con muchas dudas. Que me bebo otro vino. Está como que la lío. Entonces, si terminamos nuestro turno encima del señor o del alma del señor, nos darán un punto. Y la otra es como capturar las fuentes del equipo contrario. Estas son de los ángeles y estas de los ángeles. Esto que veis aquí es un despliegue ya con la partida empezada. Ha habido mucha bronca ya. Entonces, si terminaría, por ejemplo, así el turno de los demonios, se llevarían un punto por tener esto capturado. Otro punto por tener esto capturado. Y ya está, porque aquí hay un ángel. Entonces, se llevarían dos. Si llegan a siete, han ganado inmediatamente. ¿Vale? Ese es el objetivo. Capturar las zonas de los demás. Entonces, en nuestro turno tenemos este tablerito, que es el nuestro. Lo primero, en la preparación vamos a elegir demonios y ángeles. Por ejemplo, este es Asmodeo. De ahí viene Asmodeo también. Es curioso. No sé qué pensaron en su día al ponerle el nombre, pero estaban haciendo algún tipo de cosa. Asmodeo es un demonio que puedes elegir. Le pones su vida, te dice con qué empieza. Empieza con las unidades y tal. Y habilidades especiales. Y aparte ya en el macito te vienen unas cartas. Así que está guay porque tiene una asimetría. Dependiendo del ángel o del demonio que elijas, te va a meter algo de asimetría. En el tablero, ¿qué más hay? Tenemos aquí a los atormentadores, que son estos grandes de aquí. Porque Asmodeo vendría representado... No, perdón. Asmodeo es este. Asmodeo sería este. Los atormentadores son estos, que son los que ocupan cuatro casillas. Y este sería el demonio del otro jugador, que tendría su otro tablero con su demonio. Entonces, este viene representado aquí. Y estos, de momento no tienen poder, pero tú a lo largo de la partida puedes comprarle. Este, por ejemplo, es un poder. Se lo colocarías y ya tiene una habilidad que puedes usar una vez por turno. Para resumir un poco qué habilidades y qué tipos de cartas hay. Todas están muy orientadas, evidentemente, a eliminar unidades rivales. Ya sea en el combate o antes. Por ejemplo, sustituye dos ángeles y te pones tú en una casilla de al lado, luego para hacer un ataque. O ataca, pero tienes un extra de daño. O mete unidades en el tablero en diferentes zonas. Va todo muy enfocado a eso, a llenar tablero y pegar más fuerte, ¿no? Entonces, si yo compro esta carta, los pequeñitos estos, ya los atormentadores tendrían esa habilidad. Esta es la vida del modeo, que es esto de aquí. Y estas son las acciones que puedo hacer en mi turno. Entonces, las acciones, las órdenes mejor dicho, las órdenes son mover unidades. Una unidad es todo lo que esté en una casilla. Entonces, por ejemplo, si quiero que toda esta unidad avance, pues gasto una orden, se va usado, y digo, ataco. Y esto se haría así, dices, ataco. Y haces el combate. Todavía no entra en su casilla. Vamos a hacer un combate para ver si me quedo, si al final me retiro. Lo podéis ver aquí un poquito más las miniaturas, con todo este color. Igual, decidís ponernos gafas de sol o algo, porque la verdad es que mucho colorido, ¿no? Entonces, entre resolveríamos el combate y eso sería una orden. Aparte de eso, puedo jugar cartas, como he dicho. Hay cartas de táctica, que son cartas que puedes jugar solo una por turno. Por ejemplo, esta te dice, juega esta carta inmediatamente después de derrotar a una tropa enemiga, atraviesa el área atacada hacia otra. Esto sería como para hacer un segundo ataque. Pues la jugaría e iría al descarte. Luego, esta, por ejemplo, nos dice que antes de la batalla, si en el lado sale esto, que normalmente no es nada, se convierte en un éxito. ¿Vale? Son cartas que potencian batalla. O esta, muy sencilla, que puedo gastar una orden para ganar los recursos del juego, que son cristales. Gasto una orden para ganar cuatro cristalitos. ¿Para qué sirven los cristalitos? Nos vamos a esta parte, para comprar cartas. Estas son las cartas que están disponibles y cuestan lo que marca aquí. Tres, uno, siete, cuatro. Pues gastaría y esta la compraría. Una parte importante del juego. Tenemos doce cartas. Siempre vamos a tener doce cartas. Cuando compro una, me tengo que quitar otra. Y esta además pone avance dos. Así que lo ideal es quitarse el avance uno. Y es como que ahora la tenemos potencial. Ahí está un poco la parte de deck building. Pero en realidad no es exactamente un deck building, porque mejoramos el mazo, pero no añadimos, sino que sustituimos. De hecho, cuando el mazo se agota y hay que robar, simplemente le damos la vuelta y sigue en el mismo orden. Vamos a robar en el orden en el que las hemos dejado. Vamos a tener también un poco de construcción de tablero. Por ejemplo, si pagamos cinco gemas, avanzaremos aquí y tendremos cinco cartas en la mano. Si pagamos aquí también cinco, tendremos, a partir del siguiente turno, una orden más. Máximo seis. Así que también tenemos algo de desarrollo, tanto en las unidades como en las acciones y demás. Más cositas. Bueno, esto es comprar. Lo hacemos con esto. Y luego también... El mercado se mueve según se va... Sí. De hecho, puedes pagar dos para quitar las que quieras y que entren nuevas. Vale, vale. Vamos a ir ganando unidades durante la partida. Si nos mueren, pues se van fuera. Y luego las podemos ir consiguiendo. Todo lo que vayamos consiguiendo va aquí, a la reserva. Las unidades que tengamos aquí, automáticamente las podemos meter en el tablero, en los portales de invocación o al lado de estos, de los atormentadores. Atormentadores o de los que tengan cosas. Los ángeles, que no recuerdo el nombre, pero bueno, algo bonito será. Estas también pueden servir como pago, porque mira, esta carta, por ejemplo, nos pide una gema y gastar dos de aquí. O sea, son también recursos para comprar cosas. Ah, vale. Y luego el combate. Súper sencillo. Vamos a volver aquí. El combate que iba a hacer. Tengo una unidad, que es mi demonio, que como veis ocupa seis casillas, porque el total de cada casilla de estas son nueve. Serían nueve. Entonces, estos son seis casillas más tres. Un total de nueve casillas. Si yo me enfrento con esto, tiraré los nueve dados, porque tengo las nueve casillas ocupadas. Contra, elegiré, o sea, contra estos dos, que serían dos dados. Entonces, tiras los dados. Cada H es un impacto. El otro jugador tira a la vez también. Se resuelven los combates a la vez. Cada espada, en su caso, es un impacto. Y entonces decidimos que nos vamos eliminando. Por ejemplo, con esta tirada, pues yo te he arrasado. Te has quedado sin nadie. Pero él igual, tirando los dos dados, consigue dos espaditas. Pues me quitará. Y yo elijo los que quiero molestar. Puedo quitarme de aquí o me puedo bajar vida del demonio. Ah, vale. Me quito estos dos. Ah, pero en este caso porque ese es el demonio, ¿no? No es una tormenta. Eso, esto tiene solo un punto de vida. Vale. Como he ganado, avanzo. Y esa casilla, pues la he medio conquistado. Y ya me voy acercando igual al portal que me interesa, ¿no? Cuando te muere este, te muere del todo. Eso me gustó porque es una unidad muy valiosa, que tiene sus poderes, es más fuerte. Pero si te llega a cero, se fue para toda la partida. Te has quedado sin tu demonio. Estos, en cambio, los puedes volver a meter en juegos muy caros, pero los puedes volver a meter. Y estas unidades sí que hay muchas formas de volverlas a meter. Los dados es eso. Tirada enfrentada. Si no mueren todas, el defensor decide si se retira hacia atrás o si sigue combatiendo. ¿Qué sigue combatiendo? Pues el atacante hace lo mismo y se sigue combatiendo. El tema es que a veces no se puede ir para atrás, porque igual detrás está llena la casilla, entonces los perdería. Pero irían a su reserva, los podría volver a sacar fácilmente. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es resumiendo mucho el juego. Tienes construcción de mazo con estas cartas que nos va dando formas de atacar y demás. Y, sobre todo, tiradas épicas, momentos de te mato al demonio y eso. Entonces, ahora quería hablar un poco de la opinión después de haberlo probado. Y es que nosotros lo jugamos dos contra dos. Igual no es su mejor número. O sea, tiene una parte buena y tiene una parte como que no tan buena. Parte buena. Pues estás con tu compañero, pues te metes con los otros. Hay ese momento de... Pues ya verás, te voy a machacar. Y los otros se enfadan. Está guay. Parte no tan buena. La información es pública. Entonces, tenemos que decir, vamos a atacar a este, vamos a hacer esto. Lo que vienen a ser las estrategias, pues no van a estar tan claras. Y, de hecho, compartimos turno en el sentido de que yo hago una acción. Vengas tú una. Vale, pues yo hago otra. Tienes que repartir también las acciones. Sí, pero no hay un orden. Es como, pues yo hago tres y luego tú haces la tuya. Vale. Te haces un poco ahí como, pues quién va antes, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que es un juego que se va a disfrutar más a dos jugadores. A dos jugadores tiene un tablero que es como un cachito de estos solo. O puedes hacer la gran batalla en este. Ahí va como por escenarios. Hay uno como más rapidito que usa solo, es otro tablero aparte, de hecho. O te haces aquí todo el batallón que lo puedes hacer. Tiene también un modo solitario que va con unas cartas de IA. Que ni idea de cómo funciona. Pero tengo que decir que aún así, a mí me ha divertido y creo que es un wargame de miniaturas como rápido. Y que dentro de una caja, pues te está dando una jugabilidad, unas sensaciones que igual te dan otros juegos que requieren ejércitos y muchas cosas. Creo que es un poco la virtud del juego. Pero claro, es un juego sobre todo mata-mata. Te ataco, tiro muchos dados, los potencio, pues yo me defiendo con el escudo, pues ya verás ahora que voy a ir yo. Es ese rollo, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido para bien. Tengo que decirlo que como que no daba tampoco mucho por el juego. No sabía muy bien porque no había oído hablar mucho de él. Y luego ya jugándolo sí me he reído, nos hemos reído, ha habido leches y ha estado gracioso. Aunque creo que de nuevo a cuatro no es el mejor número también por la duración. Porque yo hago, pues imagínate que tengo ya cuatro acciones. Yo voy a hacer cuatro acciones, pero mi compañero igual también hace cuatro. Entonces en este turno los otros tienen que estar mirando, que hagamos ocho acciones. Claro, sí, sí. Si juegas a dos, pues cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Va a ir mucho más rápido. Quería preguntar también en el chat, porque a ver, yo os cuento mis impresiones con una partida. Quiero jugarlo a dos, si lo he jugado a dos os comentaré. Pero creo que puede ser un juego que os puede funcionar si queréis eso. Wargame Miniaturas en una caja cerrada, que os atraiga un poco el tema, que no es el más apasionante. Pero bueno, es épico, Los Ángeles y Demonios. Sí, claro. De siempre, ¿no? No sé si alguien lo ha jugado, porque es un juego como que ha pasado muy desapercibido. Sí, yo pensaba que ni había salido. Lo había oído en su momento como la publicidad de que lo habían sacado los Frisalius, pero no sabía que había salido ya en España. Sí, no había salido. De todas maneras, si tenéis preguntas, es que no quiero enrollarme mucho más de las mecánicas y tal, que tampoco tiene muchas. Pues, por ejemplo, hay unas unidades que avanzan y acompañan con otras y pueden mover más. Las unidades pueden nacer en donde están estos. No sé, hay como... Luego, esto no lo he dicho. Si entras aquí te llevas cristales, si entras aquí te llevas tropas. Te llevas de estos. De esos también. Tiene más cosas, ¿eh? Eso lo que pasa es que no quiero tampoco que sea aquí un rollo de explicación. Pero no sé, no lo conocía. Muy caro. Buenas noches. Mata, mata, mola. Claro, no conozco a nadie que lo juegue. No conozco a nadie que tenga el juego, lo haya comprado. Creo que eran 120, si no me equivoco. O sea, a mí no me parece que sea muy caro para todo el despliegue de plástico que tiene. Otra cosa que te guste o no te guste, pero vamos, en el momento en que estamos ahora, la verdad, ¿cuántas fichas hay aquí? No sé cuántas miniaturas hay un montón. Vendrá aquí, supongo que pone, contiene no sé cuántas miniaturas. Sí, sí, un montón, bastante grandes y están bastante bien hechas. Son 96 y 96, o sea, más de 200 en total. Por eso te digo, es una bestialidad. Porque aquí estáis viendo parte, me he dejado muchas fuera, que no he hecho todo el despliegue porque es una locura. Pues luego, si te gusta pintar y decides pintarlo, ya tiene para trabajar un poquito de tiempo. Y hay que decir además que está guay porque estas unidades son como básicas, pero, por ejemplo, este tiene como una espada, este tiene un látigo, este tiene un estipidente. Y estas grandes están muy bien. Que las propias unidades cambien el diseño aunque hagan lo mismo, que eso también está guay. ¿Lo tienes en la estantería y no lo has usado? Pues muy mal. Muy mal, hay que sacarlo. ¿Qué te parece esa parte de coleccionismo y no estrenar los juegos? Pues la verdad es que yo tengo como una especie de medio regla de no contacto. Sí, porque esto es raro. O sea, a mí me gustaría comprarme casi un juego semanal, pero me parece bastante absurdo tenerlo ahí encerrado. Entonces ya me digo, hay cosas como digo, primero si no sale este, porque yo a veces también vendo cuando veo que ya no juego a algo o los doy a mis amigos, si no sale este no voy a comprarme otro. Entonces ahora mismo tengo, por ejemplo, tengo dos, tres en juego. Bueno, eso no es nada. Muy poco. Muy poco. Muy poco. Muy, muy poco. Uno de ellos, el Glühab en Faudes de León, porque claro, es que tengo muchas ganas de meterme con él como con tiempo, ¿sabes? Claro, porque es una campaña, pero lo tengo ahí. Entonces ahora voy comprando como, o sea, ahora llevo como un mes y medio sin compras. Bueno, el último factor de virus, que es casi no es ni una compra, porque como vale 18 euros o 20. Eso es como ir a cenar. Como digo y siempre, son dos cervezas, tampoco, dos o tres cervezas, tira, tira. Ese no cuenta cómo comprar. Ese me gusta los truquitos ahí, hacer los truquitos. No, pero oye, dos o tres es muy poco. Claro, no te he preguntado crowdfundings. No, no lo meto. No te metes. Igual había caído alguno. No pienso meterme en crowdfundings. Eso no lo comentaste. Creo que ya, sí, hay muchas publicaciones mensuales de cosas maravillosas directamente en retail. Y he leído muchísimos problemas que a veces cuando te ocurre, hay gente que funciona bien, pero hay otros que tardas tres años. De hecho, pues uno de los juegos que estoy esperando, que no es un crowdfunding, pero de alguna manera, que es Cloud Spire, que no ha salido. Y hace un año y medio. Se vuelve otra vez, cuidado. Show me the money. Yo solté mi pasta hace un año y medio. Ahí tienes tu cámara. Solté mi pasta hace un año y medio, pero sigo sin saber nada. El amor de Maldito Gaze. Yo tengo mucho amor por Maldito Gaze porque me encantan mucho sus ediciones, pero sigo sin saber nada. Año y medio. Bueno, si te pasas por Interocio, ¿te vas a pasar? Me voy a pasar por Interocio, sí. ¿Estará Álamo por ahí? Pues mira, me presentaré a Álamo porque además me cae muy bien. Es que me gusta mucho su editorial y diré, Álamo, tío, ¿qué pasa con Cloud Spire? ¿Qué es el Cloud Spire? Sí que la última vez que vino nos comentó que esto ya por fin, creo que era verano, dijo, ¿no? Sí, algo así dijo. Algo así dijo, pero yo veo mi mail y aquello no corre, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno, es verdad que debe tener esa que cuando aparezca voy a decir, ay, me han regalado un juego. Pero yo no te acuerdo. Ya no me acuerdo y el dinero que solté en ese momento. Claro, no cuentan y que lo has comprado. No, no, claro, claro. Y el presupuesto no va. No cuentan ni el juego. Es un tiempo, hace ya mucho tiempo. Y entonces no, en Cloud Fundings no me quiero vender. Vale, vale. No, pero está bien lo que comentas que es que sale tanto en retail, sale tanto a la venta que para qué. Sí, aparte, también, no sé, me gusta mucho apoyar también las editoriales. O sea, creo que está bien también comprar en retail. Hace muy bien. No sé, es decir, deje tantos, tantos, tantos juegos que solo con lo que sale en el mercado español a mí ya no me da vida. Ya ha servido. Sí, 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 totalmente. Ahora veremos, además, luego te haremos las preguntitas clásicas y nos dirás también qué esperas y eso, ¿no? Vale. Bueno, pues ese es el juego. A ver, como digo, la partida estuvo guay. Es que se estaba comentando, pues la gente, los amigos que hemos jugado la partida, hubo alguna ilegalidad. Entonces, claro, esto hay que hacer una revancha. Ahora que ya sabemos jugar, porque al principio fue un poco trabado y tal, yo quiero jugar la revancha. ¿Por qué? A ver, hubo una pequeñita ilegalidad. Este es un juego de bandos, ángeles contra demonios, y empiezan siempre los demonios, ¿no? Así, claro. Entonces, claro, si tú terminas tu turno, si estás en una zona de puntual, como he dicho, te llevas un punto. Y, como que miramos un poco más el tablero y los demonios empezaban ya en la fuente que da un punto. Y ya en la puntualidad. Y ya en el primer turno nos llevamos un punto. Y resulta que es que no, que ahí va en Los Ángeles. A ver, fue una pequeña cosa. Bueno, fue el punto que nos dio la victoria, sí, pero... Claro, es una gran diferencia. Pues leeros el manual. Claro, es un manual, ya está. Es que es una pequeña cosa. Es que tampoco fue para tanto. Ahí hicisteis que el pobre hombre debiera y se emborrachara. De verdad, ¿cómo sois? No, a ver, es que sí que fue un... A ver, fue esto un... Partida invalidada, sí, lo reconozco. Fue un poco invalidada por eso. Yo quiero jugar otra, de verdad. Es como de... Además de ese juego que al terminarlo, a mí me levanto y he dicho, me apetece otra. Lo he visto desplegado en el estudio y digo, quiero pegarme otra vez aquí, ya sabiendo jugar, usando otro demonio y tal. Y sobre todo jugarlo a dos jugadores me apetecería. Sí, los Fritzelius tienen una cosa, Paxia Damien con After the Virus y en Terraforming tienen una cosa, que es que hacen juegos adictivos. Sí. Hay un momento que siempre que los ves dices, yo esto no sé si lo veo muy claro, ¿no? Sí, hay un momento que no claro. Sí, te pones a jugar, porque en Terraforming igual, o sea que no puede ser más feo, más feo que una nevera por detrás. Pero de pronto te pones, al final empiezas a enamorarte del este, ves que las mecánicas están muy bien implementadas y los tipos crean cosas que son como adictivas. Son buenos, son buenos, son muy buenos. Pues ya está, esto ya lo tenemos ya explicado. Yo me hago así y tres juegos tú. ¿Qué te parece? Venga, pues nada, empezamos. Aquí a trabajar, que es lo que faltaba. Claro que sí. Vale, pues esto lo voy a echar para acá, ¿vale? Lo he hecho para acá, lo pongo aquí en la mesita. Y ahora viene otro que estáis comentando además. El mastodonte. El mastodonte, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos aquí? Que además este yo no me lo he empezado, tengo mucho interés en que me lo vendas, ¿eh? Pues nada, te lo voy a vender porque a mí me ha gustado mucho. Mételo aquí, que tenemos que salir los monstruos. Ah, no, 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 no. Ha llegado al límite, pero bajamos nosotros todos. Bajamos todos nosotros. Y esto te lo voy a dejar en un lado para que lo enseñes en su momento. Sí, eso lo miro ahora, lo meto aquí, ¿vale? Vale, pues espera que vamos a enseñar lo que viene a ser también la caja del juego, por si alguien no lo conoce. Que es este que tenemos aquí. Sleeping Gods. Sleeping Gods. También de Maldito Games, mira, de Álamo. Sí. Ahí. El Closed Spine no es el Sleeping Gods, pero bien, ¿no? Sí, no, bien no. Muy, muy, muy bien. Muy bien. O sea, voy a varias cosas de este juego. Primero, me ha acabado la campaña entera. Como ya. He llegado a uno de los finales. Lo he jugado además en modo brutal, que es como... Porque hay varios modos. Puedes jugarlo, que si mueres puedes revivir otra vez. O jugarlo a que si mueres, pues acabo. Y yo he querido jugarlo ahí. Me lo he pasado muy bien. Ah, el modo que si mueres... O sea, que puedes no terminar la campaña. Sí, sí, sí. Hay dos modos. Uno que se llama modo brutal y otro que es como modo campaña normal. Entonces lo único que hace es que si mueres a tu tripulación o el barco se te hunde, pues las... Ay, si nos han faltado las... Nos faltan las cartas estas. Que bueno, están aquí. Perdón. Vale, sí. No sé dónde están. Bueno, nos faltan unas cartas de aquí. Da igual. Esto ahora después. Es el mazo de eventos que es lo que marca el tiempo de juego, ¿vale? Ah, vale. Entonces si mueres ahí, te quitan seis cartas de esa, con lo cual tienen menos tiempo para hacer las cosas. Y eso es para toda la campaña, ese mazo. Exactamente. Vale. Es una... Tienes 54 cartas. Son... Espera. 6, 6, 6, 18, 36, 54 cartas. Son 54 turnos más tres turnos finales de... Cuando se acaban eso. Pones un mazo de 18, se acaba. Hay un turno que tiene que ir al libro. Pones un... Renuevas el mazo de 18. Hay otro turno aquí y 18. Con lo cual son 57 turnos la campaña. Eso sería toda la campaña. Y si no has cumplido algún objetivo, es como que has perdido o si te mueres. No, hay varios finales. Vale, o sea, si mueres, entonces ahí lo que te quitan es seis... Si te mueres en el modo normal, lo que te quitan es que te quitan seis turnos. Entiendo. Con lo cual tienen menos tiempo para investigar y para cumplir los diferentes finales. Y tienes 13 finales. Yo he jugado uno. Se me dio bastante bien el conocer. Con lo cual te cuidas como que bien, acabo bien con los chavales, como lo llamo yo. Los chavales acabaron bien y contentos. Puede haber finales también como que no consigues lo que querías. Y a lo mejor pasan cosas diferentes. No sé. Es que está muy bien. Son 13. Yo he jugado como 15, 16 horas. Más o menos ha decidido ser. Lo tenía desplegado y jugaba, como te he dicho, durante un mes. La vez jugaba media hora. La vez jugaba una hora. O sea, el juego sí que se presta eso. Que lo tengas en la mesa y juegues... Yo creo que se presta sobre todo a tenerlo en la mesa porque, como veis, el despliegue es un poco grande. Guardarlo. Se puede guardar perfectamente porque aquí te dan unas hojas estupendas donde puedes marcar todo lo que tienes para después poder... Poder continuarlo. Poder continuarlo. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que el setup, pues tardas un ratito y guardarlo tardas otro ratito. Entonces, bien. Y esto es todo el mapa que te puede mover donde ahí ves todas las localizaciones. Como veis, hay ciento y pico localizaciones. Es una bestialidad. Claro, el tema es que el juego para, así, primero hacer como una idea general, es como un sandbox, un mundo abierto. Es un sandbox. Que podemos un poco explorar lo que queramos, pero también tenemos como un objetivo. Sí. Ahora voy a contar eso. Primero quería grabar la propia edición de Maldito. Quería grabarla porque me parece que es un juego, ahora que estamos hablando de la pasta y todo esto, y que todo ha subido mucho. Me parece que es un juego que está muy bien de precio para el momento en el que estamos. O sea, tiene un material. Solo el juego. Después tiene... Ahí están marías... No sé cómo se llama... Expansiones. Hay dos expansiones. Pero solo el juego, que creo que está 80 euros, sinceramente te puede dar para 50 horas, 60. O sea, porque yo me voy a jugar otra campaña más, mínimo me voy a jugar tres. O sea, yo hay como 160 sitios y yo creo que he visto 30 en mi campaña de 15. O sea, me quedan todavía 120. Claro, es un juego que está pensado para rejugar la campaña. No es que me la termino y ya me sé todo. Yo creo que está pensado y que se puede rejugar varias. Varias. Entonces, es un juego que son muy bien. Los materiales están estupendos, las instrucciones son preciosas. El libro, como puedes ver, que es el libro de aventura donde se leen las cosas. Un montón de textos. Está en papel couché. Está muy bien. Muy bien hecho todo. Entonces, la idea del juego es que tú estás en ese mundo. Esto te lo dices al principio. Has acabado allí porque ha habido una especie como de agujero negro y acabas en un sitio donde no es la Tierra. Y quieres volver a tu mundo normal. Entonces, estás en este mundo fantástico donde tienes que empezar a encontrar una serie de tótems para poder, de esa manera, volver a la Tierra. Entonces, tú vas a ir investigando por todas estas localizaciones en busca de esos tótems. A veces vas a poder encontrar esos tótems. A veces lo que encuentras en esos sitios es dinero que necesitas para reparar el barco o para comprar armas. A veces necesitas ir a un puerto para curar a tus personajes que están mal. Pues eso. Bueno, lo que puedes imaginar, lo que es un sandbox, creo que está en cualquier juego de consola que se haya jugado. Creo que está muy, muy, muy bien retratado aquí. Aquí en la mesa. Y tú te vas moviendo por este mundo que, como podéis ver, o sea, podemos verlo porque eso está aquí más o menos. Vas, tú estás de acá, te mueves a un sitio, ves, aquí pone aquí a la 16, pues vas aquí a tu página 16, ¿vale? Y aparece por aquí abajo y aquí tienes nuevas localizaciones donde vas. Según vas volviendo a las localizaciones, te van dando, que eso también viene, aquí faltan cosas. Sí, hemos sacado todo, porque además puede tener spoilers y tal, hemos sacado lo básico. Tienes una serie de misiones que hay como 170 en el juego normal, con la expansión creo que son 220. Entonces, según vas a la localización, pues pasan una cosa, te encuentras con alguien y te dicen, coge la misión 14. Y la misión 14 te viene, si entregas esta carta a un señor que vive en una selva del norte, pues te darán no sé cuántos. Entonces tú a veces sabes hacia dónde tienes que ir, pero a veces solamente tienes que buscar en el mapa y decir, ¿dónde? Una selva que me han dicho que tiene una playa, entonces a veces vas a sitios que no son los que quieres, te encuentras otras cosas, te entretienes y entonces te vuelves a ir a otro lado. Ah, no, si yo quería ir a esto. En muchos momentos, por ejemplo, tienes que gestionar también las misiones. Oye, hay un momento que tenía como 14 misiones y voy diciendo, bueno, voy a intentar acabar con esta antes de acabar la otra para no hacerlo. Tiene mucha gestión el juego también, o sea, aparte de todo eso, es un juego que tiene una parte, diríamos, euro, que tiene que ver con la gestión de estos personajes. Tienes todos en principio. Todos a la vez, sí. Están todos a la vez. O sea, esto se juega. Si tú juegas en solitario, que es como lo he jugado yo, tú controlas los 8 más a la capitana, los 9. Si tú juegas a 2, 4 los lleva a uno y 4 al otro y la capitana siempre la lleva a los 2 en el turno, ¿vale? Entonces, y lo único que cambiaría es que estos turnos que hemos dicho, de 59 turnos o algo así, uno lo juega a uno, el otro lo juega al otro. Uno lo juega a uno, pero sí, la duración sería exactamente la misma. Igual que en solitario, igual que a más jugadores. Exactamente. Vale. Entonces, ¿de qué se trata esto? El turno es muy fácil. Entras primero con el barco. En el barco vemos que tenemos aquí como 5 legalizaciones. Es lo primero que haces. Elegís si te vas al puente, si te vas aquí, te vas aquí, te vas aquí. Y aquí hay unos símbolos. Lo que te vienen a decir, es bastante fácil, es que si yo voy a camarote, lo primero que hago es que cojo una carta de estas. Ahora os explicaré para qué funciona esto. Esto me la quedo, porque es que esto, no es que puedo tener 3, pero ahora os explicaré para qué sirven. Y cojo estas cosas de mando que son fundamentales en el juego. Te dan tantas como marque aquí en los numeritos. Exactamente. Esto es, esta es la de, hay dos tableros, porque tienes este de 3, 4 y vas a 1 o 2. Vamos a probarte el que usaste tú. Exactamente. Aquí tendría 3, como si juego a 2 serían 2, si juego a 3 me dan 3 de mando, ¿vale? Esto yo cada turno, lo primero que hago es coger una de estos. Esto me permite esto, esta me permite quitar cansancio también, esta me permite quitar una. Lo siguiente que hago es, cojo una carta de evento, las cartas de evento pasan cosas, normalmente malas. Pues eso, vienen unos piratas y te amenazan, quieres pelear con ellos o prefieres esquivarlos. Y te dan dinero o pierdes algo, casi siempre son malos. Y están divididos, se van haciendo cada vez más complicados. Como os he dicho, cada vez que renuevas eso son 18, entonces tienes 6 leves, 6 medios y 6 que ya son más duros. O sea, según se va pasando el mazo, cada vez son más complicados. Está ordenado, sí. Una vez que resolves eso, como viene aquí, que está muy bien explicado, ¿ves? Tienes 2 acciones. 2 acciones, ¿vale? De estas 4. Puedo viajar. Viajar. Puedo explorar, que es... Estoy aquí, me voy al 2. Me cojo mi libro, abro el 2 y leo lo que pasa en el 2, ¿vale? Me voy a un mercado, ¿qué es esto? El mercado son estas cartas, pues si decido meterme ahí en esa acción, cojo 7 cartas de estas. Aquí, como podéis ver, pasan... O sea, por esto la podéis ver, porque eso sí me lo voy a enseñar. Son objetos, entonces, por ejemplo, esta armadura, esto no sé qué, y tienen un precio. Si tengo el dinero para pagar, lo compro y me lo quedo. Ah, vale. ¿Vale? Y entonces esto, a partir de este momento, pues, bueno, esto es un compromiso que te da 3 de escudo en esto, en un combate. En un combate, vale. Yo que sé, se te permite hacer uno de daño más, ¿vale? Entonces yo esto lo tengo acá, voy comprándolas. Esa es la siguiente acción. Y la siguiente acción, que es el puerto. El puerto. El puerto, aquí lo tenéis, que está todo muy bien. Y entonces en el puerto puedes, una vez que gastas esa acción, pues puedes. Por 4 de dinero, puedes quitarle el cansancio a todos tus soldados, a todos tus, la tripulación, y 2 de vida. 2 de vida, 2 curas. O bien puedes reparar el barco si está roto. O bien puedes pagar una de oro para que a uno le quites toda la vida. O sea, le recuperes toda la vida. O puedes comprar cartas de nivel con puntos de experiencia que están aquí. ¿Vale? Claro, los personajes suben también de nivel. Claro, o sea, cada vez que haces misiones y vas visitando, en algunas, cuando consigues hacer algo, pues te dicen, toma, tienes 3 puntos de experiencia. Vale. Yo después de esto, si me voy al puerto, ves, aquí tienen el precio cada una. Yo decido si lo tengo y viene el soldado para que es, o sea, el tripulante. Digo, tengo 4. Venga, pues esta es para Marco Reyes. Y entonces, esto lo que me permite, ves, aquí también hay unas habilidades, es que este a partir de ahora, en vez de tener solo uno de destreza... En vez de tener uno de destreza, yo le pongo esto y tendrá 2 de destreza, más un texto que hay aquí que le da otra habilidad más. Y estas son totalmente diferentes. Claro, eso es mejorar los personajes, que cada uno tiene sus cartitas, ¿vale? Eso es, ¿vale? Eso es lo que... Y esas son las dos acciones. Entonces, yo cada turno digo, por ejemplo, ay, quiero ir aquí porque creo que... Si, le digo, tengo una misión que pone unas torres. Entonces, yo digo, vale, viajo. Para viajar, viene aquí la tabla. Tengo que decidir, por ejemplo, estos son los símbolos de viajar, de maniobrar, que esas son las estas de cansancio. Estas, ¿no? Claro. Entonces, yo digo, vale, pues este va a utilizar para maniobrar el barco y esta también. Con lo cual, tengo 2. Saco esto, que son como los dados. Estas cartas son como los dados. Hay de 1 al 6. Un 6. 6 y 2, porque tengo un símbolo aquí, son 8. Voy a la tabla, que pone 8. 3, pues me puedo mover hasta 3. Espacios. De estos espacios. Vale. Entonces, bueno, aquí solamente necesitaría uno, que no sería nada. Pues voy aquí, esa es una acción, y la segunda acción es visitar eso, 186. Y me voy aquí, y a partir de ahí lo que me pasa aquí. Y se me lo explica. Es historia y, claro. Hay toma de decisiones también, ¿no? Muchas tomas de decisiones. O sea, muchos de esos sitios simplemente son, entran y te dicen, pasa esto, ¿qué quieres hacer? Hay muchas de habilidad. Por ejemplo, te dicen, entras al sitio, tienes que hacer una tirada de destreza si no pasa una cosa y si no pasa la otra. Y la destreza, pues es esto. La destreza creo que es eso. La destreza es el forro. Entonces, yo decido si intervienen, que tus soldados intervienen de esto. Digo, pues este, 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 para tener un 3, porque a lo mejor es un 8. Entonces, hago que estos se cansen. Cada vez eso se van cansando. Se van cansando, de tal manera que tú al final llega un momento que en dos viajes tienes este cansado, por ejemplo, este cansado, 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 ¿vale? Pero tengo 3, tiro, fallo, o aquí he ganado, pero si no fallaría y eso, por ejemplo, empieza entre 3 puntos de daño a uno de ellos. Ah, claro. Y llega un momento que empiezan a estar todos cansados y, no, eso. Entonces, tengo que decidir. Ya no puedo hacer aventura, voy a ir al puerto a curarlos. O sea, entonces, tienes que tomar todo este tipo de decisiones. Porque si me meten en un combate y ya están todos cansados y encima todos heridos, probablemente morirán. Ya, ¿y si mueren, se mueren del todo o se quedan un poquito ahí y vuelven? No, o sea, para el juego es, se pierde de dos formas. O mueren todos, tienen que morir todos. Pero es fácil, ¿sabes? Como te metes en un combate que no vayas preparado. Hasta luego. O sea, palmas, ¿eh? O mueren todos o el barco se hunde. Porque este barco también va tomando daños que se van acumulando aquí. Y estos daños, mira, aquí, por ejemplo, cuando entras a determinados sitios como aquí que son tormentosos, ves, pones 5 ahí. Eso significa que tengo que hacer una tirada de habilidad de fuerza, que es como he hecho antes. Dices, fuerza, ¿ves? Digo, venga, pues 1, 2, saco. Si fallara y sacara un 4, el barco tomaría 1 de daño, ¿vale? Cogería aquí y digo, el 4. Pues en el camarote, ¿el 4 cuál es? Este es el 5, el 6... Ah, este, este, la cocina. Vale, pues aquí, paz. Si de pronto se topan las dos casillas, ya nunca podré ir aquí. Uf. Hasta que lo cure. O pues, claro. Claro, entonces tiene una cosa del juego que es muy bonita, que es, tengo que ir intentando optimizar mis turnos para conseguir las cosas, pero a la vez con cuidado de curar a la gente y de esto, y de farmear un poco a veces para conseguir recursos, para conseguir armas. El juego está muy bien tematizado porque, por ejemplo, tú llegas a un sitio y te dice, te hablan de una torre que tal, que está justo al norte, aquí la ves, ¿no? Y dices, vale, pero te dicen, es muy peligroso, no vayas. Ahí está. Entonces ya empiezas a decir, ya empiezas a decir, bueno, creo que no voy preparado. Ahora bien, tú puedes ir y que te den de leche a esa tal vez. Entonces ya te va preparando para saber qué sitios puedes ir más o menos, a qué sitios no, tal. Y las historias son realmente, están muy, muy bien. Ah, sí, eso, pues que lo digas tú también es interesante. O sea, lo has leído y te ha gustado lo que... Sí, es muy sencillo, pero está muy bien hecho. Muy bien hecho. Engancho, entiendo. Sí, yo la sensación que tengo es que es un juego, si juegas cuatro horas seguidas, creo que al final te cansaría, porque le verías como la repetición a la mecánica. Vale. Pero es un juego perfecto para jugar una hora, hora y cuarto, hora y media, tranquilamente, dejarlo al día siguiente o dejarlo tres días y volver. Y poco a poco en tu imaginación se va montando una especie como de historia que tiene bastante sentido, no sé. Me ha gustado mucho. Bueno, nos falta el combate. Ah, sí, que para explicar cómo funciona un poco. Vale, el combate salen, tú llegas a un sitio y te dicen, bueno, ¿de qué? Vienen unos hombres que te amenazan. ¿Quieres combatir? A veces no. A veces entras al sitio y salen unos que te atacan, ¿no? Y te dicen, saca la carta. Tú estas no las ves. No sabes lo que es. No sabes la que sale. Te dicen, saca la carta 46 y 59, ¿vale? Y la sacas. En este caso vamos a sacar las dos que salen al principio, que no es un spoiler, ¿vale? Es la 1 y la 2. Vale. Ellos, como veis, tienen una cosa que aquí pone que es la fuerza, que es el daño que te hacen. Son 3 de daño más este simbolito que significa estos dos. Serían 5 de daño. Esta es su defensa, que son 6. Y esto sería como subida. Es muy sencillo el ataque. Cada uno de los tripulantes tiene un arma que está marcada aquí. Estas armas pueden ir mejorando, que se van poniendo y tal. Esto es. Y aquí te dice la habilidad. Por ejemplo, voy a poner uno fácil. Este tiene más 4 para alcanzar. Es decir, que para atacar a este 6, solo necesitaría sacar un 2 aquí. Si saco un 1, fallaría. Pero si saco un 2, pues ya le golpearía. En caso de que le golpeara, pone que le hago 2 de daño. O sea, este es el ataque. Sí. Y este es el daño. Claro, eso le haría 2 de daño. Después aquí tiene otra cosa, que es que si yo tengo aquí equipadas estas... Es que se me ha olvidado explicar esto. Si tengo equipadas a estas... Voy a hacer... Por ejemplo, mira. Esta. Ahora explico esto. Yo tengo aquí aplicada esto aquí. Lo tengo equipado. Puedo hacer 2 de daño. No se ve ahí. Espera. Cambiamos por el señor Gregorili. Sí, bueno. Era este. Venga. Aquí. Entonces yo le hago 2 de daño. Pero si tengo esta equipada aquí, podría descartarle, quitarle el poder que tiene esta, como su este, y le haría 3 de daño. Ah, pero eso ya lo pierdes y tendrás que conseguirlo. En ese caso la perdería. Sí, porque hay una diferencia entre las que hemos explicado antes, que son las habilidades de verdad, que son marrones, y estas que entran y salen. Ah, bueno. No es que el juego tiene muchísimas capas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, entonces si le hago 3 de daño... Voy a coger... ¿Dónde están los daños? Aquí. Tengo aquí 2. ¿Y dónde? ¿Los daños? ¿Cuáles son las heriditas? Estas heriditas. Yo ahora tengo que elegir cómo colocar este daño. En este caso, por ejemplo, si son 3 de daño sería fácil, porque yo haría 1, 2 y 3 y lo mataría. Porque son sus corazones y se ha muerto. Este lo mataría, ¿vale? Si tuviera 2 de daño, en vez de nada más, tengo que elegir. Yo puedo elegir entre... Como no lo voy a matar, puedo elegir hacerle 2 para que el siguiente ataque matarlo, pero entonces recibiría 5 porque serían 3 más 4, 5. Es decir, en mi caso que tiene 5, a esta ya me la mataría. Toma ya. ¿Vale? Porque tú atacas y si no has conseguido matarlo, él te contraataca. Te devuelve. Si lo has matado, no tengo que atacar. O puedo elegir, decir, vale, como no quiero que muera porque quiero que ataque otra vez, hago esto. Y entonces él solamente me haría 3 y 1, 4. ¿Vale? Pero le quedarían 2. Claro. Otra de las cosas que tienen es que los golpes tienen que ser como si fueran heridas. Es decir, yo tengo que poner golpes así, ¿vale? O así. O puedo ponerlos así, pero no puedo ponerlos así. No lo entendí. O sea, en perpendicular. Ah, vale, que tiene que estar una loadout. Tiene que ser como si fueran figuras así, ¿sabes? Claro, desde donde empiezas tiene que estar adyacente. O así. Y eso te obliga a que a veces, por ejemplo, si yo hago esto, significa que voy a necesitar un ataque más para matarle aquí y otro ataque más para matarle aquí porque no puedo pasarlo por aquí. Entonces, de pronto me quitaría uno, pero me obligaría a tener 3 ataques para matarlo. Claro, hay un puzzle ahí también interesante. Y este un puzzle. Y después hay otra cosa que es súper guapa y es que hay una cosa que yo puedo hacer esto. ¿Ves? Por ejemplo, aquí en este caso son iguales. Tengo gente que estuvieran así. Este tiene defensa 5 y este defensa 6. Yo puedo, si tuviera un 3, por ejemplo, yo podría hacer 1, 2 y 3. Ah, están juntos. Porque siempre tengo que meterle más al que esté atacando que no. Pero, por ejemplo, podría meterle un daño al de 6 solamente que tiene defensa 6 con uno de 5. Entonces, hay un montón de combinaciones que te permiten hacer, que tienes que estar pensando mucho. Claro, y estos son los dos primeros. Que esto luego, entiendo que encima se lía. Sí, sí. Bueno, porque después hay otra cosa más que son las fichas donde las tiene. Bueno, aquí hemos puesto unas cuantas fichas. Estas son las habilidades que tiene cada uno especial, ¿vale? Entonces, si yo, ves estos rombitos, si yo pongo el soldado aquí, el golpe, y he atacado con este, esta ficha es como un ataque cooperativo. Esta ficha se la doy a ella. Entonces, cuando ataca a ella ahora, y ahora he decidido que sea ella la que ataca, como esta ficha se la ha dado, ella haría 4 de daño más 1, 5. Y volvería aquí. Es como que te lo ayudan. Entonces, claro, tú también tienes que estar jugando con quién atacas o no. Los ataques son, tienes como estas cuatro, tú vas eligiendo como 1, 2, 3 y 4. Solamente pueden repetir como máximo dos veces en el ataque. Y si no has conseguido matar a los monstruos, te atacan ellos todos otra vez. Ah, entiendo. ¿Tienes esas oportunidades para acabar con ellos? Y si no te atacan otra vez, y empezamos otra vez de nuevo. Tengo cuatro y tengo otra vez cuatro. ¿Vale? Entonces, tengo que ir eligiendo. Este combate es fácil, pero hay combates que después empiezan todos a morir, ¿sabes? Y te quedan menos, empiezas a decir, lo he hecho, sí, sí, ahí está. Ahí, bueno, hay mucho más. Lo único que me falta explicar sería esto, que estas son las de mando, que esto tiene un montón de uso. Son las que puedes ir consiguiendo en aquí. Exactamente. Y son estas que me permiten, por ejemplo, equipar estas cartas aquí. Gasto dos, ¿vale? Y ponen aquí. Y también me permiten equipar las habilidades que tiene cada uno. ¿Ves? Por ejemplo, si yo tengo tres aquí y le hago dos de daño, puedo decir, toma, estas dos se las dejo y le hago tres de daño. Ah, y sube más aún. Entonces, ya se van gastando. Solo tienes estas, de tal manera que si llega un momento en que todos los has utilizado y no los has renovado, pues ya te vas quedando sin fichas de mando. Y para eso está, por ejemplo, esto, para que tengas esto, que son todas. Hay un momento que vas aquí y dicen todas. Y vuelven todas allá. Ah, bueno. Hay bastante gestión, sí, más de lo que esperaba incluso. Hay bastante gestión. Hay bastante gestión, pero creo que está todo muy bien tematizado. Qué guay está. Y es un juego muy entretenido, muy bonito. Y es muy grande. Y re jugable, porque alguien lo estaba preguntando en el chat si luego vuelve a ser igual al empezar. Cambian cosas, ¿no? O sea, empiezas otra vez desde el principio. Las cosas que cambian para que veáis. Mira, aquí tenéis todos los tótems que supuestamente tenemos que conseguir. Que es lo que estamos buscando para cuando llegue el final. Depende de los tótems que tengas, pues pasan unas cosas u otras. Hay 13 finales. Yo he jugado y a mí me ha salido el 6. ¿Vale? Con lo que tenía. Dependiendo de lo que hayas conseguido, saldrá un final u otro y de alguna decisión que tienes que tomar. Pero como veis, estos son todos los tótems. Y yo conseguí 7. Ya, claro. Esto si quieres ya todo. ¿Sabes? O sea, son logros aquí salvajes. Esto también a lo videojuego. ¿O quieres sacar el máximo? Yo conseguí 7. 7 de todo esto. Vale. Entonces, y aquí te pone, veis, misiones. Si yo conseguí, como si conseguís 7, lo apunto. Y en la próxima partida empezaré con estas misiones que en principio estaban bloqueadas. La misión de 171, 172, 179 y 170. Vale. Entonces ya empezaría con esas 4 que son misiones que no están en el juego. Que te permiten jugarla cuando empieces la siguiente campaña. Claro. Y estas se van, según vas haciendo, te van metiendo más misiones. Efectivamente. Que eso está guay porque son cosas que solo vas a poder jugar si te lo has pasado. Claro, claro. Exactamente. O sea, puedes hacer trampas y mirarlas directamente. Pero lo que se trata es de... O sea, yo creo, sinceramente, después de lo que jugarlo, que mínimo 3 campañas te haces sin pisarte prácticamente ni una localización. Porque después, además, las localizaciones, dependiendo de lo que hayas hecho antes, son diferentes. Es decir, no es que este de 186, yo voy allí y depende de dónde venga, voy a encontrarme una cosa o me voy a encontrar otra. Porque tú cuando llegas, dices, si has hecho esto y tienes la palabra clave tal, vete a esta página. Si no, vete a esta otra página. Con lo cual, yo a veces he visitado la misma ciudad tres veces con tres cosas diferentes. Vale. Eso está bien saberlo porque al final sí que cambia bastante. O sea, que el juego va a cambiar bastante entre una... O sea, que está realmente pensado para hacer varias... Vamos, yo ya estaba pensado para hacer, sí, sí. O sea, mínimo, te digo que mínimo tres. Es verdad, distanciando una de otra para no... Eso, porque como todos los juegos siempre queremos cambiar. Pero yo, vamos, yo he acabado hace dos semanas y pues en un mes, un mes y medio me pondría a hacer una segunda. A la siguiente. No, la gráficamente es preciosa. Estas cartas de aventura por aquí, cuando llegan los combates, tienen millones de cosas para hacer. Tienes que... Las tortitas. Tienes que hacer tortitas para quitarles el este. Bueno, bueno, es que tiene tantas cosas que realmente podemos estar una hora para explicarlo bien. Sí, no, pero las he explicado... No, a ver, las he explicado muy bien. Sobre todo, has explicado tu experiencia con el juego y creo que te ha gustado mucho, que te ha gustado mucho lo que hayas jugado y que vas a volver. Y también has estado bien conocido el combate, que me ha parecido original. Además, esto de ir tachando y elegir cómo vas un poco tachando. Sí, pero tiene una parte de gestión, pero tiene una parte que está buena, que es que tú al final haces aquí palmas y entonces él te ataca primero, con lo cual a lo mejor tú ya no le puedes contraatacar. Eso está guay. Entonces, hay una parte también que yo he metido en un par de combates y decir, por favor, que no me salga un 2, ¿sabes? Y si te sale un 2, te ha derrumbado todo, ¿sabes? Claro, sustituye al lado las cartas que es para... Claro, pero incluso esto tiene... Si te pones, tiene una parte de gestión porque ellos te dicen los cuantos 1, cuantos 2 y cuantos 5 y cuantos 6 hay. Claro, puedes contar. Con lo cual, más o menos, puedes saber un poco qué probabilidades tiene. Y eso también es bonito porque puedes jugar también a intentar prever y tener mala suerte después de decir, bueno, yo creo que es muy mala suerte meter con un 1. Bueno, y te toca. Te toca, evidentemente. Evidentemente. Lo que me queda más 2 es, no te mueren del todo. O sea, no es como, me ha muerto este personaje, se va del juego. No, no, no. Como que puede luego... Claro, tú, básicamente, hay un combate y muere este. Se queda inconsciente. Claro, exactamente. Hay un combate este y pone muere este, este, este y este, pero yo he ganado el combate y me quedan estos cuatro, ¿vale? Pues nada, yo después voy al puerto y los curo. Vale, sí, eso. Simplemente los perdidos es rato y... Yo solo moriría, solo moriría en brutal, digo, en este, en el caso de que murieran todos. Vale. Entonces yo todos tuviera en el límite y pum, pues llega el momento y yo he estado a punto dos veces de que pasara esto. Sí, sí, por eso. Pues entonces sí, o que el barco tenga 11 de daño y se hunda. Ah, claro, se hunda y ahí ya se acabó. Ya, a mí también se acabó. Pero eso es porque es ese modo de dificultad y otro modo que no se termina... El otro modo lo que haces es lo que te digo, coges el mazo y quitas 6. Y quitas y ya está. Con lo cual tienes 6 turnos menos para investigar. Bueno, pero sí. Te castigan de esa manera. Ya, bueno. Mejor brutal, ¿no? Para mí mejor brutal porque... Sí, porque creo que te da una tensión en este juego, que está bien, que hay un momento que... O sea, yo he parado un momento diciendo, por favor, que no me pase ahora, que ya llevo 35 horas y no me voy a morir ahora, ¿sabes? Igual ahí alguien hace un poco de trampitas. Claro, pues sí, a lo mejor es otra trampa, pero la tensión que te pongas... Sí, después a lo mejor dices, bueno, no ha pasado, pero... Pero la tensión es mola. A mí, por lo mejor, por eso me gusta esto de decir... Sí, sí, que de verdad ves que puedes quedarte fuera. Claro, claro. Y que sabes que si te sigues, estás haciendo trampas. Ya, ya, sí, por favor. No hagas trampas en el solitario, ¿eh? Claro. Eso ya te lo quedas tú para tu conciencia. Mi amor, yo creo que no dormiría bien, o sea, no puede ser. Pues muy guay, la verdad es que muchas ganas de jugarlo. Además, a mí me ha animado porque de campaña no estoy jugando nada, pero siempre me quiero jugar y me intento jugar alguna cosita. Y como me has dicho que son más o menos 15, 14, ¿no? ¿Cuántas has dicho horas? Sí, 14, 15 horas. Por ahí hacer una run, por lo menos, pues a ver si me animo a ello. ¿Cuántas habéis jugado en el chat? Me interesa también saber, los que estáis aquí viéndonos ahora mismo en directo, que hayáis jugado al juego. ¿Habéis jugado ya más de una? ¿Habéis jugado a una? ¿Estáis en mitad? Para saber cómo os va un poco la campaña y sobre todo también opiniones. ¿Qué os está pareciendo el juego? Era un juego muy esperado. La verdad es que este juego ha funcionado muy bien porque había muchas ganas de algo así, ¿no? Una y media. Yo, Thanos Super está jugando por el momento. Lo tenemos pendiente. A empezarlo ya, Núria, hay que empezarlo ya. He jugado una, cuatro. Toma ya. ¿Cuatro ya? Madre. Ah, no, cuatro de la primera campaña. Vale, vale. Cuatro partidas. Vale, vale. Sí, que ha jugado varios turnos. Una campaña, mitad, pendiente a estrenarlo, pero con ganísimas. Tres acabadas. Cuidado, eh. Eh, cuidado. Sí, sí. Pero Fónic, tres acabadas. Toma ya, eh. Estras, eh. Una campaña, catorce totens. También aquí. Fardan un poco de... ¿En una campaña, catorce totens? La fardadita no puede faltar, eh. Yo conseguí siete y creía que era un monstruo. Catorce totens. Qué bueno, eh. Dos campañas. Lo que estoy viendo es que se está jugando mucho, eh. Porque a veces preguntamos juegos de campañas y no hay tantas contestaciones. O sea, que es un juego que se está jugando. Sí, además es un juego que creo que vas a mejor. O sea, tú entras al principio y dices, bueno, no sé, y poco a poco te va enganchando. Te vas animando. Y el libro vas viendo que las historias tienen ahí, se empiezan a interconectar. Bueno, está muy bien. Es un muy buen juego, la verdad. Pues guay, oye, buena recomendación y con ánimos de jugarlo. Vamos con otro. Ponemos esto aquí. Lo ponemos para aquí. Y esto para allá. A ver. Y ahora los otros no están en tabla, los vamos a desplegar en el momento. Vale, empezamos. ¿Qué bueno? Cojo After the Virus. Venga, otro de maldito. Llevamos tres seguidos, eh. No es por nada. Aquí no hay favoritismos. Es que ha coincidido así, eh. Y saca muchos juegos también. A ver. A ver, este juego. Porque seguramente mucha gente ha oído hablar y mucha gente habrá jugado. Pero vamos a ver cómo funciona esto. Vale, After the Virus. O sea, esto es... Esto es un solitario. Bueno, se podría incluso... No, se puede jugar hasta tres. Vale. Yo no lo jugaría a tres ni muerto la mañana. Pero a dos, a dos sí. Digo, no lo jugaría a tres. No lo jugaría a tres porque la dificultad es absolutamente desquifiante. ¿Sabes? O sea, a ver. Y cuanto más jugadores, sinceramente siento que es más difícil. Así se multiplica. Claro, digo, porque ya la gestión solamente del juego y cómo te plantean las misiones. Si es bastante difícil. Si hay un factor medio suerte de cómo sale la baraja casi siempre. Cuando si se lo multiplicas por dos y tres barajas ya es bastante difícil. Es verdad que a dos tiene que ser divertido también. Porque te puedes ayudar un poco a matarte los zombies y tal. Pero debe ser más complicado. O sea, pero bueno. A uno juega... A uno es un juego que se juega mucho a uno además. Es que es perfecto. Y a dos también tiene que tener divertido. Es un juego aparentemente... Bueno, es muy sencillo. Pero creo que otra vez más los oficiales estos han conseguido tematizar un juego de deadbuilding. Bueno, de mezcla de cosas que... O sea, una de las cosas que más me gustaron es que sentía realmente que detrás de esa mecánica que te van cambiando en cada una de las aventuras... Porque va por escenarios, ¿no? Sí, va por escenarios. Tenía sentido y estaba muy bien tematizada. Vale. Finalmente también tiene esta cosa que es que creo que el juego no puede ser más feo a priori. Sí, eso hay que decirlo. O sea, no. Yo creo que objetivamente... O sea, realmente es como de... Hola, ¿qué tal? Pero después te pones a jugar y le vas tomando cariño. O sea, es... Sí, sí. Sí, sí. Este con la ficha que pone... O sea, que... No, no, no. Horrible, horrible. Sí, es que como por si no supe a cerebro aquí, ¿no? Sí. Pero luego le has pillado un poco de cariño. Le he cogido cariño y me lo he pasado muy bien. Pues es igual. Ves, otro juego perfecto para jugar 20 minutos. Vale. ¿Sabes? Te lo dejas ahí con la baraja, tal, y intentas... Entonces, pues eso. Me voy a jugar la misión que me tocaba. Fallo. Pues bueno, ya lo dejo ahí. Ya otro día. Me juego después de tres veces la misma misión porque no consigo. Ah, lo he conseguido. Me voy a la siguiente. Sí, claro. Yo me jugué como... Me la tuve como tres semanas y me jugué como 35 partidas. Ostras, pero bueno, ese es nivelazo, ¿eh? Sí, sí. Pero claro que hay algunas partidas... O sea, digo, partidas reales de esto, que a lo mejor eran 20 minutos. O sea, tú te puedes jugar cuatro partidas en 25 minutos porque a veces en el tercer turno ya sabes que estás muerto. Entonces ella dice, bueno, pues ya está, se acabó. Voy a reinicio y empiezo otra vez. Pero 35 partidas están muy bien. Sí, sí, sí. ¿Quién ha jugado 35 aquí? Sí, es que es muy adictivo este juego. Es adictivo. Es muy adictivo. Muy adictivo. El juego, voy a explicarlo... Vale. Tiene... En verdad son... Como veis aquí tenéis los personajes. Hay cuatro. Te explican el mazo inicial. Estas son todas las cartas del juego. No hay más, ¿vale? Son como creo que 30 o 30 y algo. No la sé. Y entonces cada personaje tiene de estas de acá un mazo de inicio diferente. ¿Vale? Aquí te dice tres supervivientes. Entonces tú lo llegas. Este tiene el de saquear. Refugio. El perro. Tres supervivientes. A ver. Así veis. Sí, un poco el arte para verlo. Sí, sí. Tres supervivientes. Aquí están. Los tres supervivientes y los de correr que tiene tres también, ¿no? Sí. Y los tres de correr creo que no me ha dejado nada, ¿no? Vale. Este es tu mazo inicial. Ok. El otro tú lo barajas. Aquí, como podéis ver, hay un montón de cartas diferentes. O gasolina, comida, son cartas que vas a ir comprando después para mejorar tu mazo. ¿Vale? Armas. Las armas cada una. Cada carta tiene... Eso es lo bonito. Cada carta tiene una forma de trabajar diferente. ¿Vale? Y tiene unas características diferentes cada una de las treinta. Con lo cual al principio parece que es un juego con treinta cartas solamente. Pero no. Te da para mucho. Te da para mucho. Te da para mucho. Mucha variedad. Vale. Entonces esto lo dejas aquí. Este es tu mazo. Este es tu mazo. El mazo siempre empieza con una de zombie. Y dependiendo, si juegas a dos, dos de zombie. Si juegas a tres, tres. Ah, va a tu mazo también. Vale, va a tu mazo. Y haces así. Sí, porque esta es la mecánica buena del juego. Entonces. Vale. Entonces yo cojo cinco cartas. ¿Vale? Y esta es mi primera mano. Vale. Un zombie me sale aquí y la dejas aquí. Y estas son mis cuatro cartas de juego. Lo que tiene este juego es que yo puedo o bien bajar cartas aquí y jugarlas de una manera o pagar cartas para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, para yo mejorar mi mazo, lo que yo puedo hacer, lo que hago es, yo bajo, o sea, va al descarte esta carta y entonces saco esta carta de acá. Y esto está en el mercado. Ah, ese es como un mercado que vas haciendo. Si yo quiero comprar esta carta del mercado, ¿ves? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Dos. Pues yo pagaría dos cartas y... Al descarte. Vale. No, no. Esta diría a mi zona de juego. Ah, zona de juego. La he comprado. Esa parte de a mí. Entonces me queda aquí. Se queda ahí. Vale. Este símbolo significa que yo ahora, por ejemplo, para que fuera activa, yo todavía no la tengo activa. La tengo aquí. Tengo el coche, pero no la tengo activa. Necesitaría pagar dos cartas para que ella sí fuera activa. Ah, entiendo. Entonces yo tengo que estar jugando todo el rato con esto. En este caso saquear y recuperar una carta. Y esta sí. Esta me da recuperar que esté aquí. La cogería directamente y me la quedaría también aquí. Vale. Se pone así. Aquí, en este caso, yo tengo que matar estos zombies. ¿Vale? Como no tenía, en este caso, nada para defenderme, este ya me haría un daño. Entonces este me haría y iría aquí. Se va el mazo. ¿Vale? Y este ya me haría un daño. Solo te pueden hacer tres de daño. Vale. ¿Vale? Y cogería mis otras cinco cartas. Vale. Ok. ¿Vale? Entonces, a que juego a mis otras cinco cartas, tengo el... Entonces haría, por ejemplo, para que vieras. Gasto estas dos del descarte para ponerme el coche preparado para cuando me venga. Este perro lo puedo bajar directamente, que lo dejo aquí. Gasto esta de acá para tener esta. Y esta la gasto para abrirme una de mercado. Vale. Siempre hay que gastar una para poner aquí y puedes llegar a tener varias. O sea, no, yo puedo gastar hasta cuatro. O sea, si gastara a las cuatro del descarte, pues... Seca es menos. Claro. Y ahora explicaré. Entonces, para tener más opciones, porque a lo mejor necesito un arma, porque no tengo armas para defenderme de ellos. ¿Vale? Pues ya tendría, por ejemplo, ya este turno ya tendría uno de daño. Entonces, esto también empieza, como veis aquí, esto es aquí. Esto lo voy a explicar aquí y aquí. Entonces, normalmente empiezan todas las partidas como en dos de plaga, ¿no? Esto es. Que yo ahora, cuando renuevo el mazo, ¿vale? Porque yo ya no tengo más. Claro, hay que barajarlo. ¿Vale? Esto pasaría una tres. Entonces, significa que ahora cojo uno, dos y tres. Y entonces, barajo. Ahora ya está bien. Está complicado esto. Claro. Entonces, ahora barajo y cojo un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Me salen dos. En este caso, por ejemplo, para que veáis, corre. Bueno, corre es fácil. Yo con corre, por ejemplo, lo que podría hacer es que corro y entonces este no me hace daño, pero se me queda aquí todavía. Sigue en el mazo. Sigue en el mazo, ¿vale? Si utilizara, por ejemplo, ves que tengo el perro, descártala para matar un zombie. La descarto. Este zombie va acá. Con la otra corro y se me mete acá. Ya no me han hecho daño. Vale. Entonces, ahora me quedaría... Podría utilizar el coche, ves, descártala para matar una carta de zombie y descártala el resto. Esto, por ejemplo, que hemos hecho, en vez de todo esto, para que ahora me llevo más cartas, podría hacer. La descarto porque la tenía activa. Mato a uno y la otra va acá. Y todavía me queda el perro y me queda la moto. ¿Vale? Y entonces, pues, cojo un superviviente. Ahora explicaré que esto está muy bien tematizado. Este va aquí en bajo y entonces, para colocarlo, este ya lo tengo activo. Aquí hay una carta que se llama refugio. ¿Qué le hemos sacado antes? No, vale, es refugio. Si yo tuviera esta carta, yo haría el refugio. Entonces, con el refugio, estas irían acá y subiría esto de acá. Y esto me permite rescatar una carta y quedármela directamente también. Vale. Entonces, ¿para qué explico todo esto? Esto es un poco la temática. Llega un momento que van subiendo, por ejemplo, llega un momento que vas ciclando para conseguir algo y tienes siete. Y eso significa que tú haces un baraja y dentro, esto que ya son dos. Son dos zombies en una carta. En una carta. Tienes que matarlos a los dos. Claro. Aquí hay armas de todo tipo que mata pistola una vez por turno, descartas. O sea, hay muchas cosas que pueden matar a siete, pueden matar a muchos. Pero lo bueno del juego, con esa temática dices, bueno, es más entretenido. Lo bueno del juego es que las mecánicas van cambiando en cada una de las misiones que te hacen ellos. Vale. Y te obligan a hacer una cosa u otra. Y eso cambia la partida radicalmente. Por ejemplo, yo puedo una que es, bueno, que dice aguanta hasta el turno, hasta la plaga siete. Vale. O ocho. Vale, entonces yo lo único que tengo es intentar gestionar mis cartas para que cuando llegue el ocho, salir vivo de esa. ¿Vale? Pero hay otro que te dice, por ejemplo, despliega todo esto. Es decir, yo cada vez que eso tengo que intentar, no me dice por comprar, pero yo tengo que intentar sacar estas cartas, pero que eso lo voy a ganar cuando todas estén aquí desplegadas. Ah. O cojo, o ya las haya comprado tal. Claro. Y entonces esto te obliga a jugar de otra manera. Claro, te cambia totalmente. Vale. O te dice, tienes que tener el coche, tres supervivientes de estos que he sacado antes, más un antídoto. Y eso ya tienes que buscarlo en el mazo. Y claro, entonces tú tienes que ir buscando. Y entonces, claro, ahí donde juega esta parte que yo tengo que gestionar, pero también tengo que tener suerte. El antídoto está aquí en la última, pues seguro que antes de que llegue me han destruido, entonces tengo que empezar otra vez hasta que de pronto un día haces así, que ya estás a punto de morir, sale el antídoto y dices, Dios mío, es el porfino que he pasado esta partida. ¿Sabes? Yo me quedé, aquí donde me quedé, en el... Ah, vale, que pasaste ya unos cuantos. Me quedé en el 5. Ostras, el 5 es el final. No, perdón, no me quedé en cualquier partida larga, explorando, objetivo, garaje, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedé en el 4A y aquí está la jugada 10 veces y dije, bueno, pues ya está, chao. Creo que la haya pasado porque me parece imposible, sinceramente eso me parece imposible. Y eso lo ha pasado el chat, que nos lo diga, pero de verdad. Creo que hay gente que se lo ha pasado todo. Sí, entiendo que sí. O sea, hay algunas como esa yo creo que realmente tienes que gestionar a tope, a tope bien, pero tienes que tener suerte. Si no la tienes, mueres. Hay otras que de pronto son un poquito más fáciles. Pero también me gusta esa cosa de que por muy bien que sepas jugar, si no tienes suerte, pues vas a morir. Y estas de verdad muy bien tematizadas. Muy bien porque hay cambio. Te estaban preguntando con qué personaje, porque entiendo que varía un poco la forma de jugar. Claro, sí. Yo siempre he jugado con este. Igual ahí está la clave, que había que cambiar. Lo pensé. ¿Sí? Lo pensé. ¿Cuál recomendáis para la 4? Lo que pasa es que pensé, digo, claro, pero si yo empeza con este señor, ahora lo voy a cambiar. Pero dije, a lo mejor sí, porque está en los cuadros del mundo, claro. Pero pensé cambiarlo. Ya, igual ahí estaba la clave. Claro. Lo pensé cambiarlo. Que a lo mejor es que hay algunos personajes que tienes que meterlos. El del perro es fácil. Este es el del perro. Sí, este es el del perro. Sí, sí. El del perro es fácil de llevar. Sí, es bastante fácil. Porque el perro mola, ¿no? Con la abuela siempre. Con la abuela. La abuela es que tiene armas. Va con escopeta. Sí, te dan con la escopeta desde el principio. La abuela es la leche, ¿eh? Sí. Claro, es un juego que, como dices, funciona muy bien la mecánica, que igual de inicio lo ves y dices, ah, bueno, pues un day building tan, no. Con escenarios, que cada uno te va a hacer jugar de una forma tenso. Sí, es muy tenso. O sea, es muy tenso. Engancha, además. Al final llega un momento, también tiene una cosa bonita, que tú te conoces. Claro, hay algo muy bonito en este juego, que son 30 cartas. Y al final tú ya acabas con la gente, te las conoces desde mi memoria, las cartas. Te sabes ya lo que puede salir. Pero de pronto, claro, hay diferentes combinaciones. Por eso, de pronto cambian reglas. Y dicen, los supervivientes que sirven para coger cartas, ahora no valen. Esos no sirven para esto. Ahora esta carta, no sé qué. Entonces, te va cambiando la regla cada escenario y de pronto el juego es otra cosa. Este juego, como curiosidad, solo estaba licenciado en el original en Estados Unidos, en inglés. Y en España, ningún otro país del mundo lo ha sacado. ¿Ah, sí? Creo que por la estética y otras cosas, porque les da un poco de desecho para atrás. Entonces, seguro que es el juego que dentro de unos años sale con una reedición de Zombies de la leche preciosa. Y aquí ya lo tenemos más que visto. Pues, sí, sí, seguro. Aquí ya estará más que jugado. Seguro, pero me parece realmente... Es un juego muy, muy divertido. Yo lo recomiendo, si te gusta de solitario, incluso a dos, lo recomiendo mucho. O sea, te rebanas la cabeza, hay mucha tensión. Y si son de esos juegos que de pronto, cuando consigues a la séptima, a la octava, a la novena o a la décima vez, a pasarte de unos escenarios, te da mucha alegría, ¿sabes? Entonces hay algo muy guapo y eso, muy fácil de sacar. Es que ya me dirás, la caja es muy grande, pero es que esto te lo metes en esto, en una bolsita. Las cartitas. Ya está, mira, y esto de escenarios. Y listo. Y es que tienes muchas horas de juego, realmente. Y ya también salió la expansión, que no sé si alguien se la ha estado pasando ya, que nos comente a ver que... Tú te la compraste, pero todavía estás en este, todavía no... Sí, sí, ya con este todavía me vale, pero me la compré porque, claro, creo que desapareció, ¿no? O sea... Antes de que devuelve, que eso igual luego no vuelve. A veces las expansiones es una y no más, entonces... Pero creo que lo vendió muy bien, maldito. O sea, salió... Porque salieron los dos y desaparecieron en cuestión de 20 días. Porque es verdad que fue un juego también que se había quedado ahí, porque dices tú, por la estética. Pero la gente que empezó a jugarlo, empezó a hablarlo muy bien. Porque, de verdad, creo que es un juego... Creo que poca gente puede decir que este juego, para lo que ofrece por este dinero, puede decir que este juego es malo. No, no, está malo. Bueno, es realmente un juego muy divertido. Sí, sí, y es adictivo. Y yo sí que juego en su día, lo que pasa es que yo no juego tanto solitario, pero sí que lo juego en su día. Y siempre está la broma esa de la estética, pero que el juego, jugadlo, pasad un poco de eso y quedaros con las mecánicas. Muy guay. Lo que pasa es que ahora mismo, claro, es un juego que no se puede conseguir, creo. No sé si hay copias por ahí, pero buscadlo, porque igual queda alguna y se reimprimirá seguro. Sí, en tienda creo que no... No, no, esto está... Yo la granelaba, la tuve que perseguir, quedaba una y me fui a la tienda. Sí, sí, la perseguí, la perseguí. Pues no, ya volverá, porque si se vende, vuelve. Sí, yo creo que sí. Es un juego que sale rentable. Lo recomiendo mucho, si estáis atentos, pero se costaba 25 euros, creo, ¿no? No, 20 euros. Era 20 algo, sí. Sí, 20 algo. La expansión está agotada, pues supongo que sí, también, ¿no? Sí, yo creo que también está agotada, sí, sí. Vale. Voy por la 4D, 99, 100 zombies hice en el último intento. Madre mía. Por la 4D ya vas. Está con la abuela, está con la abuela ahí. Porque voy a cambiar a la abuela, pues estoy a hacer caso de cambiar a la abuela, porque yo me quedé en la 4A y es que no había manera, con el perro no hay nada que hacer. La abuela es la clave. La abuela es la clave. Sí, sí, está, en la 4A me quedé yo. Sí, sí, y nada, nada, necesito armas. La abuela tiene armas para empezar, es verdad. Pues no, voy a cambiar a la abuela, entonces. Sí, haz un intento y nos cuentas. Sí, sí, a ver si ahí puedo. Porque es que juegue 10-12 y nada, me quedé enganchado. Cada vez que al final ahí ya dices, paro, ya esto no... Sí, 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 porque ya estaba pensando a mí, o cambiar a la abuela, como dices tú, o pasarme a la 4B y decir, bueno, pues ya está, sabes, se acabó. Sí, es verdad, ya paso de esto. Muy guay, pues este es el After The Virus. Y tenemos otro jueguito también, bueno, jueguito, otro juego, que yo todavía no lo juego, fíjate, es que lo tengo pendiente, son muchos juegos, y era uno de los que tenía pendientes y que además nos comentaste que has jugado también mucho en solitario, esto nos lo comentaste la otra vez, ¿no? Sí, he jugado, jugué mucho, sí, cuando salió, después ya, claro, pero jugué, me jugué como siete, ocho partidas seguidas. Pongo allá. Y es un juego que, mi primer Roland Wright, y es un juego que tengo mucho cariño, la verdad. Bueno, primero, es verdad que para ser un Roland Wright, esto también, hablo del precio siempre porque también es importante el este, pero es verdad que es caro para un Roland Wright, pero la producción realmente es buena. Vale. Estos bolis son muy divertidos, sabes, muy divertidos. Muy naranjas. Aquí, claro, ya decía, claro, es un Roland Wright, tenéis todos estos tableros, y tú dices, porque se puede jugar hasta ocho, y dices tú, bueno, hasta ocho, esto no hay Dios que jugar hasta ocho, entre otras cosas porque necesitarías una mesa de bodas. Sí, sí, total, a ocho. Claro, ocupa muchísimo, y quién va a jugar ocho a esto, en verdad, imposible, hay una cosa que dices, pero no seas tan ambiciosos con cuatro y vamos entonces con la mitad. Pero a la vez tiene una cosa muy buena esta, y es que los tableros son, por una parte, simétricos para todos, y por la otra, asimétricos. Vale. Es decir, que para un juego como yo también, que a veces juego solitario o con esto, yo puedo jugar, o sea, todavía no he jugado todos los tableros, y cada vez que juego cambio y no me sé cuál es, o sea, cómo está cambiado, te cambia todo. Entonces, digo, para que veáis la diferencia, bueno, espérate, porque ahora, vamos a... Está un poco liado igual. Sí, espérate, sí, espérate, este es el de industria, porque son cuatro tableros para cada jugador. Este es el de expansión, espera, lo colocamos bien, ¿vale? Sí. Este es el de navegación, mira, este lo habéis utilizado y todo. Esto, uff, ¿no lo han borrado? ¿Esto qué es? No sé, pero es... Igual viene de inicio ya, puede ser que venga marcado uno, porque su facción justo... No, no, no. Ah, no, no, que eso está pintado. Eso está pintado. Pero bueno, la gente que usáis esto, de verdad, borradlo, ¿no? Es que ya no os dejo los juegos más, ¿eh? Y este es el de expansión, ¿vale? Esto está ya aquí... Este está usado, mira, si no lo ven en este. De los siglos. Vale. Esto se pone, creo que es, expansión... Ah, no, este es igual, este es el mismo, industria, el de guerra, necesito, pero... Ah, que... Bueno, esto que no lo sepa es Twilight Inscription, que es como una versión Roland Wright del Twilight Imperium, clásico juego, larguísimo, muy divertido también, pero que aquí le hicieron una versión, bueno, más, entre comillas, sencilla, pero que no deja de ser un juego también con sus cositas, ¿eh? O sea, no es el típico Roland Wright de Mecho, aquí tiene unas tiraditas 20 minutos. No, 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 no. Esto no, esto no. Esto tiene su enjundia, la verdad. Esto creo que va así. Si no, mira en el este. En el manual nos dirán el... Sí, creo que va así. Está un poco igual porque... Da igual, es un poco por vicio también. Sí, sí, o sea, mucho la industria que puede... Esta de aquí, ¿no? Esta sí. Es así, ¿no? Vale. No, pero es que mira, es así. Ah, no, es que igual aquí no viene después. Espera, me lo he inventado. Así. Mira, aquí tienen esta aquí, ahí se mueren ellos, y la industria aquí abajo. Vale, ya está. Ahí está. Está bien. En orden. Ah, mira, sí, porque así tienes las cositas de guerra. Ah, entra ahí, bien, bien. No, no, pero si no hay... Tenía todo el sentido. No, tiene después también todo esto acá. Vale. Bueno, entonces, para que veáis, este es... Voy a hacerle un poco de zoom. Si lo ves aquí, estos serían igual, ¿ves? Entonces tú ves todo este diseño que es igual, que eso sería si lo juegas asimétrico, pero después hay algunos, si le das la vuelta, es asimétrico. Ah, sí, no tallaréis, sí. ¿Ves? Y entonces, y de estos, cada uno de estos tiene una asimétrica, con lo cual es muy... Así no te sabes cómo es la mecánica y tienes que descubrirla in situ. Y eso para el solitario, que también guay, ¿no? Es maravilloso también para el solitario y para todo, porque si no yo al final ya sé que tengo que ir por aquí y por acá, entonces lo bonito es que si yo voy a... Hay unos simétricos que no sé cuál es eso, pues voy al cambio, ¿ves? Y ya han cambiado todo. Vale. Con lo cual ya me lo pones ahí y tengo que decir, a ver, espérate. Sí, y además eso, pues uno tiene más fácil llegar a puntos, otro es más fácil llegar a otra cosa, con lo cual te deja ir también adaptarte a lo que tengas ahí. Vale. Entendido. Bueno, la variabilidad de este juego es brutal. Primero, porque tienes, aparte de esto, que lo podemos hacer asimétrico, tienes después 24 facciones y cada una de las facciones cambia la regla del juego. Vale. De alguna forma. Con lo cual, claro, pues yo jugué 8, pues he jugado 8, ¿no? Estas son las facciones que tenemos acá y cada una de ellas, pues tiene un poder que te cambia lo que es la regla del juego, ¿vale? Entonces tiene este poder y este poder que después es activo cuando es que se puede activar aquí. Pero este siempre está aquí y este, pues eso sí. Si por ejemplo el... Bueno, Ario, si por ejemplo el juego te permite cuando tú eliges, tienes que elegir, cada vez que se tiran los dados, tienes que elegir dónde juegas. Entonces yo digo, juego aquí, o juego aquí, o juego aquí. Yo no puedo jugar aquí y después acabar aquí. Cada turno es juego. Pues de pronto hay una facción que jugué que yo puedo estar aquí, pero después puedo pasarme aquí. Vale. Y ese cambia la regla. Se salta esa regla, claro. ¿Vale? Y estoy 24. Vale. O sea, es bastante... Sí, tiene para partidas, sí. Vale. El juego es aparentemente sencillo, pero como podéis ver, al principio parece apabullante. Sí, ves mucha iconografía. Sí, ves mucha iconografía y es como de... Mucho que tachar, sí. Después yo reconozco que ya la primera partida, con los tres primeros turnos, ya más o menos reconocía un poco todo. Está bastante bien explicado. Tenéis una hojada de ayuda después para la simbología, que es un poco hasta que te acostumbres lo más difícil, pero está bastante bien explicado. El juego tiene varias mecánicas. Primero tiene... O sea, tiene algo también muy bonito que tiene que ver con que si se juega a varios jugadores, también hay una interacción. Más allá de estar solamente aquí, porque tiene que ver con el juego también, que yo no jugué a Trinite. Sí, es como una negociación, unas votaciones. Hay unas votaciones, sí. Se sacan unas cartas cada cierto turno y esas cartas tienen una cosa buena y una cosa mala. Y entonces tú decides votar o a favor o en contra. Dependiendo de cómo esté la partida, pues te interesa a lo mejor hacer daño a los demás o beneficiarte a ti. ¿Vale? Eso en el solitario no pasa. En el solitario, no. En el solitario, sí. En el solitario tienes... En el... Aquí está. En el solitario está aquí. En el solitario va subiendo las votaciones tal. Entonces, lo que hace es que son cartas especiales que si él te gana la votación, te hace daño. Si se la ganas tú a él, te tienes un beneficio. Ah, bueno. Está bien porque lo han adaptado. Lo han adaptado. No, no. El solitario también tiene adaptado. Tiene adaptado la guerra. Tiene adaptado eso. Tiene adaptado todo. Vale. Entonces, ¿dónde están las cartas? ¿Me faltan las cartas de la...? Aquí no están. No. Aparte de dejar sin pintarse y van a una baraja igual. No, no. Es la baraja de las fases. Lo de fase 1, fase 2, fase 3. Igual está aquí. Espera. ¿Somos pequeñitas? A ver si van a ser. No, eran grandes. Eran las de fase. Te he visto a ti antes haciendo las... Igual están con estas. Ah, a lo mejor están con estas. Espera. Igual están ahí dentro. Igual están aquí. Ah, aquí están. Ah, está. Estaba mezclado. Estaba mezclado. Vale, vale, vale. Vale, ok. Vale. Esto es el temporizador un poco de la partida. Hay cinco turnos, ¿no? ¿Vale? Entonces, tú tienes que colocar detrás de... O sea, tienes que colocar... Esta es una... Cada turno. Una y dos. Negras. El nivel 2 y... Creo que son dos o tres ahora, no me acuerdo. Y tres negras y tal. Y entonces, según cada turno van saliendo estos. Voy a explicar un poco, pero muy poco. Sí, no tengo... Hago esto. Esta es la táctica, ¿vale? Entonces, en esa carta, que es la primera, que es la carta de táctica, me vienen dos símbolos. Estos símbolos son los que voy a poder gastar para hacer... Cada... Cada página te dice para qué sirve cada símbolo. Aquí tenéis la iconografía, ¿ves? Este sirve, me sirve para esto. Aquí te sirve para otra cosa. Aquí te sirve para otra cosa. ¿Vale? También, ya una vez que consigo esos planetas, o sea, consigo esto, poder meterme en esos planetas para conseguir otras cosas, o hacer industria, o construir naves. ¿Vale? Vale. Una vez que me da esto, yo sin saber eso, gasto esas primeras símbolos, dos, y después se tiran las... Y luego viene la parte de los dados. Entonces, a veces, esos dados te van a ayudar para hacer lo que querías exactamente, o a veces no te van a ayudar y hubieran dicho, si lo hubiera hecho en el otro lado... Ah, porque ya el sitio que has decidido es el que vas a seguir. Ya, claro. O sea, yo gasto esos dos, y después tiro esto, y digo, vale, pues ahora tienes además esos tres, y los gastas. Vale. Vale. Este de aquí es muy fácil. El primero voy a explicarlo muy poquito. Moverte por ahí. Sí, este es moverte, entonces es, si tienes ese símbolo del robot, es reclamar. Vale. No, si tienes los rojos o los verdes, es decir, estos dos, por ejemplo, valdrían, ¿vale? Y el verde que no ha salido, que sería, en este caso, este, ¿vale? Pues si tengo estos dos, lanzo una línea, ¿vale? Vale. Y eso significa, ves como aquí, entonces significa que me voy moviendo y que podré reclamar esto. Y si gasto este, reclamo. Es decir, me quedo con ese planeta. Entendido. Claro. Si yo, esto te dice lo que reclamas. Aquí te dan materiales, aquí te dan puntos de victoria, aquí te dan planetas. Es decir, si yo reclamo ese planeta, después, cuando juega en el turno siguiente, puedo coger ese planeta y decir, lo descubro aquí y entonces lo desbloqueo. Y a partir de ahí puedo empezar a desbloquear lo que me da el planeta. Vale. Con lo cual, todo el rato estás jugando con esto. Como veis, hay líneas de guiones. Las líneas de guiones son cosas que yo las dejo y ya las desbloquearé. Como, por ejemplo, este planeta que después me tendría que jugar aquí para decir, lo desbloqueo y entonces ya lo gasto. ¿Vale? O los puntitos. Los puntitos son inmediatos. Es decir, si el momento que yo me lo quedo, lo tengo que poner. Entonces, por ejemplo, estas cosas serían para después ponerlas aquí, que son materiales. Vale. Este es así de sencillo. Entendido. Hay una cosa que se llama el Mecatolrex. Sí, es donde está la capital. El primero que consigue llegar al Mecatolrex, consigue más puntos que los demás. Vale. ¿Vale? Y hay más cosas aquí, pero no voy a poner a explicar toda la simbología. Sí, pero entendido. Te mueves, descubres planetas y recursos. Este de aquí necesitas los planetas esos para ponerlo. Y entonces, ves, aquí tienen los símbolos, pues dos de estos. Tacho, tacho esto, pues consigo lo que está aquí. Si consigo tres símbolos de estos, uno, dos, los tacho, consigo un habitante más. Es como la línea y te dan eso. Claro, consigo el habitante y es un punto de victoria. Vale. Si sigo consiguiendo más esto, van subiendo más consiguiendo puntos de victoria. Pa, pa, pa. Aquí después también tienes cosas como, por ejemplo, yo puedo desbloquear para tener los otros tres dados. Hay otros tres dados y en cada página, como por ejemplo aquí, si yo decido, en vez de gastarlo en el planeta, decido hacer esto, pues finalmente me quedaré con un dado. Con lo cual yo tendré un dado más. Tendré los tres S, pero además cuando tengo que desbloquear ese dado, S con ese dado. También puedes usar S. Juego también con ese dado. Vale. Y aquí es eso. Haciendo esto. Esta que es para mí la más importante, que tiene que ver con, yo voy reclamando estas cosas, pero tienen que estar al lado de una X. Es decir, entonces yo gasto con estos, deseche una casilla, que es, yo con esto puedo reclamar esto, puedo reclamar esto, puedo reclamar esto. Pero si ya no está al lado de una X, ya no puedo reclamarlo. Con lo cual la siguiente tengo que desechar esto. Con lo cual tengo que hacer un juego. Ah, lo pierdes. Claro, también salen aquí, exactamente. Y también salen aquí, también salen aquí. Ahí se apunta. Y esto me permite hacer estas combinaciones que me dan puntos y mercancías, que después voy a apuntar aquí. Porque estas mercancías, después, en una de las fases, ya lo explicaré, se pueden convertir en comodines cuando necesite aquí. Ah, entiendo. Y estos son los votos. Y hay cosas que te dan votos. Ah, los votos para elegir las leyes. Para cuando llegue la fase de consejo, yo puedo decir, pues gasto cinco votos para ganar. Para que sí o para el no. Si juegas con más gente. Y después aquí en la batalla, pues es fácil. Aquí tienes igual lo que te cuesta. O sea, mira, pues eso, si tuviera, me saliera esto y esto, yo digo, vale, pues dos, los gasto y construyo esto. Tengo que construirlo siempre en la línea primero del este, que es la primera aquí. Entonces yo podría hacerlo o así, así, o así, así, o aquí, como quieras. Sin las formas que aquí. Claro, si consigo meterme en una de estas, esto también me lo apunto. Con lo cual, si yo, por ejemplo, hiciera esa nave que es como una cruz, pues me quedaría con un punto de vista que hay allá. Y la siguiente nave ya la puedo poner o bien acá o bien a continuación. Saliendo de la anterior. Después, cuando hay una fase de combate, yo puntúo por los nudos que tengo. Entonces yo sería mi fuerza de combate. Entonces yo tengo cuatro. Si el otro tiene seis, ha ganado él. Ah, porque así te enfrentas también a los demás. Claro, o sea, aquí es, te enfrentas realmente. Tienes uno de izquierda y uno de derecha. Si jugáramos cuatro, pues tú te enfrentarías a ese y a este. Vale. Y este se enfrentaría a estos dos. Todos los que tenemos en los lados. Claro, en el caso del solitario, él tiene una fuerza y es para los dos lados. Con lo cual puedes ganar con un lado y perder por el otro. Entendido. Y después, cuando pasa la fase dos, pues se sube arriba. La fase tres se sube arriba. Ah, vale. Se van a ir puntuando o se van a ir enfrentándose en una línea. Claro, claro. Entonces tú, por ejemplo, puedes intentar perder este, pero empezar a ganar en la dos. Porque te prefiero ganar en la dos. Pongo una nave y pongo otra nave aquí. Entonces en la uno lo voy a perder, pero de pronto me adelanto porque en la dos voy a ganar. Porque me interesa más esta recompensa. O sea, cuando gano, pues consigo esta recompensa. Vale. Aquí te quita un punto si pierdes, pero consigues esto, que por ejemplo es que te permite la característica de tu raza ponerla en acción. Ah, entiendo. Vale, entonces te permite, te permite, o esta vez, aquí te da el dado rojo. Entonces dice, bueno, a mí me da igual perder a esta, voy a perder un punto de victoria, pero quiero asegurarme de ganar el rojo a después. Pero es lo mismo que aquí, si ya lo tienes que ganar en uno o en otro. No, no, pero es que, claro, lo tienes que ganar solamente en cada página. O sea, tú puedes tener el dado rojo. Ah, pero lo usarás solo en esa página. Claro, puedo tener el dado rojo aquí, pero no me vale aquí. Vale. Tengo que ganarlo aquí también. Vale, ostras, tiene cositas. No, 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 no. O sea, es una locura, pero es, o sea, digo, pero, o sea, yo la primera vez que lo jugué me divertí mucho. No me, sí, que igual lo estáis ahora escuchando y decís, guau, mucho icono, mucha tal, pero que decías que en dos, tres turnos ya esto va. Sí, sí, y de hecho, tal, entonces te diviertes porque vas rápidamente y dices, ah, claro, me queda esto, ah, va, y vas entendiéndolo. La primera, pues, palmas un poquito y todo eso y ya te picas mucho de, ahora ya he entendido y vuelves a jugar. Pero es, es bastante, es bonito, además es que está muy, está muy bien hecho. Está, tiene muy buenas críticas este juego, la verdad es que está gustando mucho cómo lo han adaptado y cómo, y cómo de los mejores Roland Wright, la verdad. Para, sí, para mí junto con Muro de Adriano. Ah, bueno, sí, también hay que decir lo que está bien. Con Muro de Adriano, sí, con Muro de Adriano. Está guapo, sí. Está muy bien, es un juego, bueno, tiene una mecánica parecida, la producción de este es como más gansa. Sí, esto tiene más. Pero juraría para mí que es de los, de los, los, los dos mejores, sí, sí. Sí, además está saliendo como ahora un poquito estos Roland Wright un poco más complejos, está empezando a apostar por ellos, que está bien. Que ya has dejado de lado el pasatiempo de tacho cositas y ya está, no voy a pensar mucho más, ¿no? Sí, sí, y este, o sea, Muro de Adriano creo que, en solitario creo que están empatados, ya diría que este si juegas con 3-4. Mejor este sí. Me gana porque este tiene interacción. Sí, 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 seguro. Y de pronto, esta cosa que ha dicho la gente, no, pues al final creo que estoy tachando cositas, que puede ser un poco verdad, a mí no me pasa, pero si juegas con 3, ya no. Porque ya solamente cuando tengas que hacer las votaciones y el rollito este de... Es que eso está muy guay. Es que le han metido una interacción muy chula que no suelen tener los Roland, porque se hace una votación para que entre en juego esta ley o esta... Bueno, y esto y la batalla. La batalla con los demás jugadores. Claro, porque tú de pronto no puedes, o sea, tú no puedes mirar hasta que no se acaba. Cuando acabamos todos decimos, vale, miramos, entonces ya puedo mirar y decir, hostia, cabrón, tienes ahora 6 de batalla. Sí, sí, no me esperaba esto. No me esperaba esto, me vas a... Claro, se puede jugar a 8, en principio la teoría es que se juega al mismo tiempo, pero claro, si entre los 8 hay un par de ellos que son lentos, pues ya se... Sí, puedes morir. Es verdad que se juega al mismo tiempo. Se juega a la vez, pero siempre hay alguien que, claro, tiene más posibilidades de que haya alguien muy lento. A 8 no te cabe ni en tu mesa, ¿eh? No, a 8 es una locura. Y la gente, luego las trampitas involuntarias, eso es eso. Claro, claro, claro. Tacho esto. Creo que sí lo he tachado, ¿no? Tal. Sí, sí. Yo creo que es muy divertido, pero vas limpiando después, está guay. No, los bolis los han hecho naranjas como un poco fosforescente, está como bonito. Sí, sí, sí. Está bonita y tiene muchísima rejugabilidad, muchísima. Porque también tiene, por ejemplo, que en eso también es lo de las facciones, o sea, que la facción te cambia tu forma de jugar. Ah, sí, las que no te para las... Y entonces eso está muy, muy bien. Te cambia un montón al final la forma, claro. Y después están las reliquias, que hay como 30 reliquias también, cada reliquia te da un poder diferente. Vale. Estas se consiguen aquí, ¿sabes? Mira, aquí lo consigues. Ah, es como que lo has descubierto y te dan nada. Te dan puntos de vida y te da un poder también. Con lo cual, en un momento dado, pues, por ejemplo, el otro que te va a ganar y hay una reliquia que te da 5 puntos de victoria. De combate. De combate y sorprendes. Con lo cual, claro, tú le dejas con 4, el otro que hace 9, y dices, bueno, te espero, toma, la reliquia y la ha ganado, ¿sabes? Entonces, esa interacción también la tiene. Y luego lo que has dicho, el solitario es muy guay, porque tú has dado partidas y están bien hechos. Está muy bien hechos. Con su tablero aparte y su guía. Sí, el solitario es muy fácil de llevar. Cuando llega al este, tú tiras 3K, esto, y esto es lo que va subiendo, ¿ves? Sí, una de aquí, una de acá. Entonces, esto es el combate, esto es las votaciones, y después, si tiene los dobles, pero aquí hay dobles, ¿ves? Pues va subiendo de aquí. Entonces, esto es que te va ganando, porque hay unos objetivos, a ver quién llega primero en navegación, no sé qué. Pues si llega a eso, pues te llega antes que tú. Ha empezado en Mekatol-Rex. Si se van subiendo de esta, llega un momento que él llega antes que tú a Mekatol-Rex. Con lo cual, tú ya te conseguirás la recompensa, pero de segundo, no de primero. Vale. Y te quita puntos. Qué guay, qué guay. Pues es de esos que tengo pendientes, que no puede ser. Tengo que jugarlo ya, porque me gustó mucho además el otro, y quiero jugarlo así a varios jugadores, para ver también esa interacción de pegarnos unos con otros. Sí, yo esa no la he tenido, sí, sí. O pegarnos unos con otros. No, yo me puse con este varios, como ocho, y después me puse con el muro Adriano, que me puse también como 6 o 7 partidas seguidas. Ah, muy bien. Entonces, y por eso ya partidiste, no, right, un poquito fuera ya. Vamos a cambiar de tercio. Pero volver, mira, lo estoy viendo y me dan ganas de empezar ahí como ti, 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 ti. Echarse la partida. Sí, sí, sí. ¿Qué precio tenía este? 65. Ya, sí, es que era un poco alto. 67. Claro. Sí. Para ser que luego sí, de componentes, muchos tableros, está bien, los rotuladores bonitos, pero claro, al final es un precio también alto, ¿no? Sí, es un precio alto, pero vamos, digo... Había unos dados promo. Sí, también, eso los tengo también. Sí, hay unos dados promo. Yo, tengo unos dados promo que pesan un quintal. Sí. Son como muy gordos y de pronto a mí me gustan más estos normales, ¿eh? Mira, estos son. Es que ni los abrí. Son estos. Sí, a mí me gustan más los que vienen normales, ¿eh? Estos. Pero simplemente que sepáis que pedidlo, que os tienen que dar también esto. Que esto lo hace mucho también Fantasy Flight, tener sus promos y tal, que no se os olviden. Sí, creo que la acaban de reeditar ahora mismo. Ah, ¿sí? Sí, creo que la han vuelto a sacar en la edición, porque lo tuya los vi en Generación X. Habrá funcionado bien, entonces ya ha vuelto otra vez. Genial, pues este sería el último juego de hoy, que está bien, oye, te has dado una buena panzana. Pero no, buena panzana, sí. Te hemos tenido aquí, no paras de trabajar, vienes aquí a trabajar más. No puede ser esto. Bueno, hablar de juegos no es trabajar. Ya, ya, es verdad, es verdad. Pero ahora falta una sección que me gusta mucho, en la cual voy a hacerte unas preguntitas que siempre hacemos cuando hay un invitado, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante también para conocerte más como jugador. Entonces vamos a hablar un poco de tu faceta como jugador, que ya la conocemos bastante, nos has dado muy buenas pistas, pero un poco más en profundidad. Y quería empezar preguntándote cuál fue ese juego que te hizo engancharte un poco a esta afición, a los juegos de mesa. O sea, yo, claro, si hablara de tiempos inmemoriales, cuando era muy joven jugaba, eso lo dije, a la guerra civil de NAC, y recuerdo que eso me dejó como una impronta, porque después yo me puse a jugar al rol y ya desprecié los tableros durante mucho tiempo. Pero con el que empecé otra vez fue con Pandemic. Pandemic fue. Con Pandemic me hice, lo compré, tenía ganas de eso, estoy informándome un poco, compré ese juego y me acuerdo que me hice unas partidas con mis amigos que nunca habíamos jugado esto y fue como épico, nos jugábamos como 4 o 5 seguidas porque no conseguimos ganar al mecanismo. Claro, encima el tema cooperativo. Sí, sí, y lo pasamos muy, muy bien. Y la verdad es que Pandemic fue el que me metió ya en esta enfermedad y lo recuerdo con mucho cariño. ¿Hace cuánto fue eso ya? Pues esto ya llevo dos años. Dos años, ¿no? Sí, 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 ya llevo dos años. Dos años que han pasado. Y ya hasta el final, ya hasta el final, hasta que ya no pueda leer las cartas. Sí, sí, es verdad que es una afición que puedes tener épocas de jugar más menos, pero cuando entras yo creo que es complicado luego quitarte. Sí, sí, porque se mezclan muchas cosas. Después también se mezclan esta cosa del coleccionismo que no lo puedes evitar, ¿no? Es decir, oye, yo disfruto mucho ya solamente leyendo las instrucciones. Eso es verdad que da un poco de ansiedad, que lo dice también la gente. Eso de que se va a agotar rápido, tengo que ir a por él. Esa parte no mola tanto. A mí, mira, hablando de cosas de esas, hay dos cosas que no me molan. Esa es una, por una parte inevitable, pero después la otra también la gente que especula de esa manera con los juegos, ¿no? También es, me parece que en una, o sea, yo entiendo que tú compres un juego y que cinco años después solamente se obtuvieron la última copia y que lo vendas por lo que te costó, ¿no? Pero esta cosa a veces es de gente que ves que tiene el juego y que lo tiene como al triple que cualquiera de los demás y solamente está esperando que alguien coleccionista pique, ¿no? Y a mí me da un poco de pena, sí, esto se ha hecho, no está siendo nada ilegal. No, no, claro, pero que es... Pero, no sé, porque además tiene la sensación de que hay gente que compra juegos para tenerlos así. Para eso, ¿no? Ya, puede ser. Y algunos, o sea, entonces, eso a veces me da un poco de decir, ¿por qué, no? Porque después creo que es una afición donde la gente tiene muy buen rollo, ¿sabes? Yo he conocido gente estupenda aquí. Sí, hay muy buen ambiente, sí. No sé, hay algo como muy colectivo también en estos juegos. Va ligado directamente a lo que es el juego de mesa, que es juntarse, conocerse... Totalmente, claro, claro, ¿no? Y entonces a veces les digo, jo, que no sé, pero bueno, da igual, es parte de esto. Pero sí, hay que hacer más copias, ¿eh? Que se agotan rápido, entonces nos lo decimos yo incluido. O reeditarlas fácilmente, que también yo entiendo que las ediciones también a veces no saben y si comerte un par de juegos puede ser duro. Sí, claro, no, es que si sacas justo uno que no funciona, pero es verdad que los que funcionan pues suelen venir más o menos. ¿Sabes que van a volver? O sea, no caer en la trampa del que lo tiene por la puerta. Eso sería lo que estoy diciendo. Aunque, por ejemplo, decir, no sé si va a volver dentro de seis o un año, pero sé que pueda volver porque se ha agotado en dos meses. Con lo cual, tranquilo, ya lo tendré en algún otro momento, ¿no? Pero ha habido un momento que parecía que no, ya es imposible que se reedite. Ya ha habido momentos de tensión, ¿no? Sí, sí, sí. O hay algunos juegos también más difíciles. Mismamente, volvemos al tema del... El de maldito games este que estás esperando. ¿Sleeping? No, el otro. ¿Cómo se llama? El que estás esperando tanto que no... Ah, Cloud Spire. Cloud Spire, que no me salía el nombre. Cloud Spire. Ese sí que yo creo que viene y ya. O sea, ese sí que tiene pinta de una tirada y hasta luego. Sí, sí. De hecho, supuestamente no lo sacan ni en retail. O sea, no lo van a sacar ni a tiendas. Hicieron ellos... A mí sí me parece bien porque es un juego muy caro, me imagino, que tiene un nicho también porque es un juego muy duro. Y lo que hicieron es el que quiera y sacó las copias que se quería tener y ya está. Sí, ese sí que es un juego que se sabe que va a ser algo muy exclusivo y ya está, ¿no? Pero otra pregunta es... Vale, ya has entrado en la afición. También me gustaría preguntarte qué juegos o juegos te han funcionado para meter a otra gente en la afición o presentarle los juegos de mesa. Mira, esto es un juego de mesa moderno. Vamos a divertirnos. A ver, Pandemic fue porque me metió a mí y metió a mis amigos. Y creo que es un juego, por ejemplo, que sorprende en cuanto a lo moderno porque hay gente que todavía no sabe que hay juegos cooperativos. Sé que hay mucha gente que odia los cooperativos. A mí me fascina, me gustan también mucho y sobre todo sorprende mucho a la gente pues es una mecánica diferente, no todo lo que tiene por qué ser competitivo. Para introducir a la gente, o sea, yo últimamente tengo dos bastante sencillos. Si son esos, son códex. Ah, el códex naturalis. Sí, claro. El códex naturalis es un juego muy bonito en mesa también, me parece estupendo. Rápidamente entiendes, pero tiene una complejidad al final en cómo colocas las cosas y entra muy bien a los ojos y la gente rápidamente se pica con esto. Y a mí hay uno que me apasiona, de dos, que es Seven Wonders Duel. Ya, sí. Seven Wonders Duel es porque al principio la gente pone cara como de velocidad cuando le explicas cuánto pones y no voy a poder jugar. ¿Dónde me estoy? ¿Ve la pirámide esa de cartas? Sí, y le explican, no hay qué tipo de cartas, hay tres ceras. Y la gente dice, no, 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 esto va a ser imposible. Pero rápidamente es un juego que es que se muestra él a sí mismo según lo vas avanzando y tú notas como ya, cuando llegan a la tercera era, ya han entendido algo y ya quieren jugar otra vez. Ya a otra parte. Porque dicen, ahora lo entiendo. Y además, como tiene una duración de 25 o 30 minutos, sobre todo si tú lo juegas y vas un poco a lo loco para que entiendas un poco la mecánica, rápidamente entran. Me parece que es perfecto para eso. Mira, es un juego que nunca lo he jugado con alguien que no haya jugado mucho a juegos, pero esto vais a ver lo que te ha funcionado también. Pues yo lo he jugado con tres, cuatro personas en este y sí. Y hay otro que es un poco más complicado, pero cuando tengo cuatro personas... Ah, no, y hay otro perfecto también, que sí para grupos, por ejemplo, que es Call Express. Ah, pues es verdad, mira, muy buena opción esa. Call Express. Cuidado con esa opción. No, pero Call Express. Call Express, o sea, Call Express, tú le más o menos lo explicas. Es igual, ven el trenecito, ponen la carta, no entienden nada y después cuando dicen, no, venga, uno, pa, pa, y ya ven la mecánica de jugo, ven casi como los niños. Ah, claro. Y rápidamente se montan cosas muy divertidas. Es una buena opción esa. Y con la expansión, que se complica solo un poco, que se puede jugar en grupos, es un partido brutal. Es un partido brutal. La expansión es la que añade otro tren. Has llegado a jugar eso, y es que no lo he probado. Brutal. Yo quiero jugar a eso. Eso es brutal. Pero se juega como a ocho ya, o no sé qué se puede. Claro, no, puede jugar a seis también. O a seis. O a dos, dos. Dos contra dos. Dos contra dos también, ¿vale? Pero puedes jugar a ocho. Yo no sé si se puede jugar con los ocho afuera. No da igual. Eso creo que no. Y después tiene una cosa que es bonita, que si sois siete, hay un automa para el octavo. Vale. ¿Vale? Y entonces, la cosa es que vas en el equipo, si tienes que ganar, el que coja más cosas. Pero es que los trenes se van separando. Hasta que llega un momento que se piran. Con lo cual, si tú no estás en el tren, o sea, tienes que atracar el otro tren, y si tú no has conseguido salir al final y te has quedado atrapado en el tren que se pira, pierdes todo lo que hayas conseguido. ¡Ostras, qué guapo eso! Con lo cual, hay una programación muy guapa de eso de... Ah, y después encima puedes ayudar. Hay una carta nueva que es ayuda. Yo tiro la carta y entonces te digo, te muevo o disparo, te doy la opción que tú quieras. Vale, vale. Pero es por equipos, entonces. Es por equipos. Ah, qué guay. Tengo que jugar a la opción. O sea, ahora dudo si se puede jugar también individualmente, aparte. ¿Sabes? Se puede jugar seis. Es que no lo puedo. Pero se puede jugar por equipos, y yo lo jugué por equipos, y es muy divertido. Sí, es por equipos, porque tienes la carta de ayuda. Sí, sí, está esa carta que ayudará a alguien. Porque eso es ayuda, que yo en vez de tirar, moverme, tiro ayuda. Y entonces yo cuando llega, elijo a quién le ayudo. Qué guay eso. Qué guay. Bueno, no hace falta, con el Call of Express básico vale muy bien. Está muy bien. Este es modo avanzado, pero que está guay saberlo. Y es un juego, de verdad, muy bueno para... Muy buena recomendación. Muy bonito, además, también. Sí, es que es muy vistoso. Es un juego que empezó con esas producciones como más espectaculares, con ese tren, que la gente decía, pero ¿esto qué es? Un juguete, ¿no? Se preguntan un poco... Yo he tenido partida, por ejemplo, con una niña de 12 años, y otro de 17, y lo... En los mayores. Y todos a tope. Y todos a tope, porque lo tienen todos, y es divertido, y además te picas, hay momentos divertidos de que quieres hacer algo y tú le disparas al que no es. Bueno, ya sabes, esto es tipo de cosas. Muy buena recomendación, ¿eh? Muy buena recomendación. Vale, quería preguntar ahora la pregunta importante. Cinco juegos imprescindibles de la colección. A ver, claro. Si solo pudieras tener cinco... Si yo probé tener cinco, pues ya me elegiría. Creo que me elegiría. Mage Knight. Oh, claro. Eso ya nos hablaste también la otra vez, que eso... Polis. Cuidado. Que me fascina ese juego. Además de un autor español, ¿sabes? Sí, sí, de Fran Díaz. De Fran Díaz. Es un juegazo. Yo he tenido... Es un juego... A mí me apasiona ese juego. Vamos... Pero también la producción que hizo David es muy bonita. Sí, la nueva edición está muy, muy bonita. Es muy bonita. Arkham Horror, LCG. También le das a los... Es verdad que le das también a... Sí, le doy un solitario. Es un juego que sí... Ese sí que me gustaría jugar algún día con gente, porque nunca he jugado con gente. Y tiene que morar mucho, meterte con tres personas ahí diferentes en orientar... ¿Pero de eso ibas coleccionando todo o no? No, no. Tenías algunas cosas, ¿no? No, tengo Carcosa y Dandwich y ahora ya estoy pensando en comprarme la tercera. Vale. Vale, que ya no sé si pasar recomendaciones. ¿Con cuál voy? Pues estoy ahora, que no sé si comprarme la nueva, la de la llave escarlata, con fines de la tierra o el... Es que acaba de salir, o el círculo roto no, ha salido la anterior, no me acuerdo cuál era, también que estaba, que es la de la selva. Y no sé con cuál empezar. Claro, ¿quieres una de esas? Pues que recomiendo... ¿Cuál os gusta más ahí para... All in? No, a ver, ha dicho que hay que elegir. All in, sí, sí. Eso me dijo Nacho Vigalón. Digo, ¿con qué al sigo? Dice, con todo, cómpralo todo. Sí, sé cómo es que Nacho está matando. Me dijo Nacho, cómpralo todo. Era olvidada o la amas... Dice, era olvidada o la amas o la odias. Cuidado, que hay polémica con esta. No ha dicho, hay trubuta, la odias o la... Ahora está saliendo la era olvidada. Cualquiera es buena. Bueno, bueno. Mira, confines si quieres narrativo. Eso es importante. A mí me gustan un poco los narrativos, sí. Los confines, dice que tiene parte igual aún más narrativa, ¿no? De lo normal. Sí, de llaves carvata también me han dicho que también tienen mucho narrativo. Además, tiene un mundo abierto que puedes elegir a qué países vas. Vale. También, pero me han dicho que la complejidad se ha elevado muchísimo. Se ha hecho puesto difícil. Y a mí ya me parece a veces muy complejo porque, je, te dan unas hostias. O sea, yo... Tienes uno parado, ¿no? Yo flipo. Yo en Arcan he hecho trampas a veces. Decir, no, no, por favor, déjame para allá. No puede ser. Porque yo lo juego con... En vez de sacarlas de aquí, juego con una cosa que le da para... Que te saca la... La esta. Y de pronto que tienes ahí que dices, bueno, si es que no necesito nada, menos cinco. Y dices, no, hombre, no, por Dios. Vamos a sacar otra fichita. Sí, sí. Dije, no, no, esto no ha pasado. No, no, porque es verdad, es horrible. O sea, además, según va pasando la campaña y en el momento... Las últimas partidas... De Danwich sí lo conseguí al final después de cinco intentos. Conseguí salir vivo con uno de ellos. Pero de Carcosa nunca he conseguido la última. ¿No lo has terminado? No, no, siempre me ha matado. O sea, lo he terminado, sí, pero que siempre con muerte, resultado mortal. Ya, ya, se ha terminado, pero mal. Nunca lo he conseguido. O sea, es una dificultad, pero me apasiona ese juego, eh. Me apasiona. Ah, te pregunto si yo... Que hay gente que juega llevando dos personajes o uno solo. Dos, dos. Dos, dos, porque jugué una vez en tú solo. Tú solo, sí. Y las hostias ya eran épicas todavía. Entonces dije, no, no, no. Todo al mismo, es que no se puede. Entonces juego con un místico siempre, porque los místicos son los que más me gustan y las cartas son más difíciles de utilizar, pero me gustan mucho y a veces pues juego, pues eso, pues con un de los policías, los azules o con Pete, que me gusta mucho, el del perro. Otra vez. El del perro, eh. Sí, sí, sí. Si hay un personaje con un perro, es el perro muy yo. Y vas a ese personaje. Vale, pues has dicho, a ver. Tres. Tres, vas tres. Ahora, pues, sabes que tenéis... Yo tengo pasión por los 4X. Son mis juegos favoritos o de los favoritos. Entonces voy a hacer una doble elección dependiendo del número de jugadores. Si son 2, 3, class culture. Si a partir de 4, eclipse. Claro, sí. Sí, es verdad. Sí. Sí, porque el class a más se puede ir mucho de tiempo, ¿no? Se puede haber un entreturno salvaje. Sí. Yo no fui la primera vez a 4, además. Sí, me parece que con 3 es un número, pero a 2 funciona muy bien. Vale. ¿Vale? Sí, pero 3 es un número, porque ya tienes como mucho hostia en todas partes y no puedes prever que pasa. Aunque hay gente que dice que es mejor a 4, porque si no en 3, si se enzarzan 2, él es el que gana, bueno, pero eso es parte también de la estrategia. Pero si no en 4, creo que el entreturno puede ser un poco largo. Sí, yo es que la primera partida fue horrible por eso y porque tienes ese árbol de habilidades y decías, no sé, nadie sabía qué hacer. Claro, hay gente que se bloquea. Hay gente que se bloquea. La primera fue dura. Es un juego bastante sensudo. Sí, hay que darle parte. Si le hago eclipse, es bastante rápido. Es decir, el eclipse yo lo he jugado con gente que no es jugona, les cuesta al principio, no saben qué coger de esta tecnología, pero finalmente hago una acción. Sí, y vas probando. O sea, muevo soldados, muevo, no sé qué, pero rápidamente, el entreturno es muy rápido. Muy, muy rápido. Y ya el último, Nénesis. Ah, es verdad, también. Muy temático también, además. Muy temático, sí. Sí, te hacía falta también en la colección, o sea, en la lista uno hay más temático, Sí, sí, sí. Daditos también. Bueno, el eclipse tiene daditos. O sea, el único que no tiene dados de los que... El Main Night tiene, lo que pasa es que no son para pelear. Bueno, el Main Night no. No contaría. Sí, no, el Main Night no. O sea, el Main Night hay poco azar, solamente es al azar de no sé lo que me sale y me levanto y digo, ay, Dios mío, tiene defensa de hielo, no puede ser, no puedo con él. Que se me mola mucho, pero sería casi... No hay un azar muy pequeño y Polis también tiene un azar muy pequeño, aunque tiene las batallas. Ya, eso es verdad. Pero son batallas con cartas, muy previsibles, bueno. Muy buena recomendación y juegos, oye, con complejidad, algunos altas, sobre todo, o sea, media, alta o alta. Media, sí. Porque el Main Night ya es... Sí, a mí lo que son mayores... Sí, bueno, todos son de media alta. Y sí, el eclipse también. Sí, sí, no todo. Por encima de tres y medio. Sí, sí. Después podría elegir otras cosas como Call Express, que son más bajos y también los disfruto mucho, o se ven cuando es Duel. Pero es verdad que a mí me gusta, me gustan ese tipo de juegos, ahí un poquito, que tengan un poquito de complejidad. Sí, te gusta también el tema. Muy buena lista. Dos preguntitas más. Una sería algo que has estado jugando así últimamente que destaques, aunque igual ya has traído aquí alguno. Sí, ya he traído los dos. He estado jugando esto, After the Virus. ¿Alguna cosita más así de últimamente que tengas ahí? No, y tengo ahí pendiente que voy a sacar creo que la semana que viene Star Wars El Borde Exterior. Ah, vale. Lo voy a sacar, sí. Vale. ¿Tenías una duda? Que si quieres la trasladamos la trasladamos al público. A ver, cuéntanos. Pues que yo estoy dando de vueltas entre Star Wars Rebellion o La Guerra del Anillo. Cuidado con esta duda, eh. O sea, necesito... Quiero uno de estos... Y como las dos temáticas me gustan... Esa es importante. Claro, a mí las dos me gustan. Las dos te gustan. He crecido con... Soy de los 80, he crecido con las dos. ¿Sabes? Entonces me da igual. Entonces estoy con esta duda porque me apetece uno de combate tematizado con daditos y con cositas así. Ambos los dos. A ver, no. Hay que elegir uno. Los dos igual en un futuro. Primero hay que elegir uno. Rebellion me dejó un mejor sabor de boca. Ambos los dos. Rebellion. Guerra del Anillo, por Dios. Los dos. Yo solo he probado Rebellion, entonces no vale. Rebellion, Rebellion, Rebellion. Guerra del Anillo es mi juego preferido. Guerra del Anillo. Aquí no... Pero la verdad que... Hay encuesta, hay encuesta. He pensado de una cosa y es que creo que las instrucciones de Rebellion son más fáciles. Sí, es lo que te comenté. Que sí, es verdad que el Rebellion yo creo que lo veo más accesible y más de... Que puede salir más a mesa porque una guerra del anillo es más largo, más denso y... ¿Y no van a sacar un card game de guerra del anillo? Es verdad. No, pero... De World of the Ring, ¿no? Sí, es verdad. El que lo ha puesto súper bien. Sí, es que no lo ha jugado. Sí, sale en español también. Y creo que decían que intentaba hacer un poco lo mismo con las cartas. Más sencillo. Sí, pero un poco era lo mismo que estaba muy tematizado. Pues igual esperaba, ¿eh? Si lo habéis jugado seguro que alguien lo ha jugado en el chat. Yo es que si no lo llegué a jugar y sé que está teniendo muy buena crítica. Pues si tiene buena crítica a lo mejor me voy al Rebellion y me quedo al World of the Ring de card game. La encuesta ha terminado 52% Rebellion 48% de guerra del anillo. Tampoco lo han dejado. No es muy fácil la elección, ¿eh? Sí, no ha habido mucha... Rebellion más accesible guerra del anillo y más profundo. Sí, yo estoy de acuerdo. Sobre todo si quieres algo que puedas igual sacar más o con más gente porque lo puedes explicar más rápido. Guerra del anillo sí que... Yo creo que un juego de sacar mucho y con la misma persona si puede ser para llegar a disfrutarlo bien. Rebellion sí que se lo puede sacar alguien por primera vez y lo va a disfrutar. Y lo vais a disfrutar. Pero sí, son dos juegos de tener en la colección. También tengo que decirlo. Creo que lo reeditan ahora Rebellion así que me iré a Rebellion aunque ya me has metido ahí Lands of Galzir también, ¿eh? Es que si hemos estado hablando antes de que te gusta la aventura te gusta tal y dije eso que el otro día jugamos al Galzir y me pareció un sandbox muy chulo que puedes sacarlo también mucho a mesa. Así que... Sí, sí. Dios mío. Bueno, bueno. Ya veremos. Poco a poco. Poco a poco. Sí, que es máximo 2-3 en la estantería, ¿no? Sí, sí. Máximo 2-3, sí. Total. ¿Se puede saber cuáles son? Los que tienes ahí por estrenar. Sí, Glumhaven, Fautes de León eso nos lo has dicho. Porque me lo quiero jugar ahí bien y me gustaría jugarlo con alguien no jugarlo solo a este entonces estoy con mi amigo un amigo argentino, Martín que está en Argentina y creo que vuelve ahora el mes que viene por favor, vuelve te necesito. Hay que arrancar la campaña. Sí, claro. Es con el que juego. Tenemos esa y la de Descent también que la tenemos a mitad de hace un montón de tiempo. Ah, pues primero terminar eso. Sí, primero terminar eso. Pero no sé si termina eso porque me parece mucho Glumhaven y tengo Pandemic Legacy temporada 1 otro también y además que se une otra vez con el inicio de esta afición. Claro, pero de hecho lo tengo también una cosa porque me gustaría jugarlo también en un momento hay yo qué sé pues unas vacaciones con mis amigos de los tres o cuatro. Sí, es muy además de hacer eso. Y zampárnoslo en tres o cuatro días y ya está. Es de hacer eso. Y tengo sin hablar bueno, sale el Star Wars del borde exterior que lo voy a sacar ya y el post-royal pero que eso es muy fácil pero también lo tengo que jugar. Sí, ese lo sacas en un momentito. Sí, pero ese lo tengo sí, pero lo saco en un momentito llevo seis meses y todavía no lo he sacado. Ahí sigue puesto. Sabes, ahí sigue puesto. ¿El Beast lo conoces? Sí, porque lo teníamos ahí en la mesa antes y has dicho a mí el Beast que es nuevo de Bumblebee. El Beast también lo tengo ahí. Yo creo que lo juego todavía. El Beast lo tengo porque además Bumblebee hace unas ediciones maravillosas muy bonitas y el juego a priori era una especie de gato ratón. Sí, uno contra todos persiguiendo, escondiéndose tiene muy buena pinta. No, que está muy puesto no le pides en nada. O sea, se lo sabe está muy puesto. Está muy puesto. Y faltaba simplemente la última pregunta que es algo que esperes que esté anunciado para próximamente. A ver, pues dino varios. Insisto con Alamo Cloud Spire Sí. Eso lo espero pero como agua de mayo entre otras cosas porque no tengo que pagarlo. ¿Sabes? Está pagado ya. Cloud Spire Two Money Bones que se ha retrasado. Te vas a meter en otro jardín ahí de juego grande. Bueno, o sea, claro, digo los espero y a ver cómo lo gestiono esto. Sí, yo de salida hago unos juegos hasta el momento que lo juego digo ya está. Este ya lo fongo. Pero me gusta o sea, por ejemplo también hago mucho esto que compro un juego lo juego cuatro o cinco veces y después pues lo saco a la venta más barato y ya está me lo quito pero así lo pruebo. Sí, no, claro está bien. Porque si no primero también porque si no también tendría que comprarme otra casa para guardar todo. Pero es un juego que apetece y otro cajote que vieron todo el día que lo presentasteis aquí porque me gustan mucho los Undeighted en Stalingrad. Ah, bueno, cuidado. Sí, además vienen el Stalingrad que tengo muchas ganas. Es que ese tiene que ser no, no era Legacy era campaña al final. Bueno, sí, exactamente campaña lo que pasa es que ese sí que iba para largo como igual ya año final de año o sea que hay tiempo todavía. Sí, sí, mejor porque hay tiempo pero este lo vio el otro día si a los Reforcements no sé si lo voy a comprar pero porque se te permite hacer jugar en solitario que ahí me cazó. Ya, necesitas los otros y además de hecho los tengo los dos. Ah, pues entonces yo creo que es imprescindible. Tengo los dos. Pues es que si tienes los dos y te gusta jugar solitario ya está. Sí, he jugado los dos además y me gustan mucho están muy bien. Lo que pasa es que además Stalingrad creo que se hace un poquito más complicado también. Sí, creo que sí complicaba las cositas. Sí. Son muy buenos juegos muy buen sistema muy buen sistema y otro juego fácil para sacar a la gente porque es bastante es verdad que si la temática de guerra no le mola en lo mejor pero a la que le mole un poco a un chaval de 16 años se lo sacas lo explicas lo entiende en 5 minutos. El Undated es rapidísimo. Sí, es muy buen producto. Rapidísimo. Sí, sí. ¿Alguno más? Porque ya estás ahí. No, creo que me quedaba algo por ahí también. Sí, seguro. Sí, me quedaba por algo también. Bueno, mira este el World of the Ring Carl Gain también que había ido a hablar también que este y Obsession un euro un euro así bastante limpio pero me lo recomendó Ismael un jugón también que tiene una asociación ahí en Ciudad de Los Ángeles de A Juegos sí ahí estuve un día jugando y me lo recomendó mucho he visto la edición me parece muy bonito sí, ese juego también es muy esperado ese juego de los que va a acabarse rápido hay que darse prisa nada más llegar a por él a por él vale, ya está maldito también otro maldito fíjate nada, en Internocio va a aparecer con el Closper ya después de todo lo veas que me lo va a dar directamente el sábado me tengo ganas de conocer a Álamo a ver si le veo allí en Internocio sí, sí muy majo también vale, pues ya estarías a ser en las preguntas muy interesantes hemos vuelto a descubrir lo jugón que eres todo lo que juegas que es una locura llevas dos años pero como si paras ya 15 sí, sí, sí le dedico tiempo muy a tope la afición me hace muy feliz te hace feliz a pesar de que es una persona ultra ocupada pero sacas tu ratito para jugar y eso está bien bueno, fíjate hay una cosa a la que pienso a veces yo me dedico a la ficción finalmente y los juegos tienen que ver también con la ficción entonces a veces dependiendo de determinadas cosas considero que me lo estoy pasando muy bien pero considero que estoy contribuyendo también a parte de mi trabajo porque mi trabajo tiene mucho que ver con la imaginación con las historias por eso a mí me gustan los narrativos o lo tematizado porque bueno mi cabeza funciona y se mete muy ahí y me divierte bueno, es parte de mi trabajo está muy guay verlo de esa forma también tiene todo el sentido sí al final es verdad pues nada nos vamos a despedir ya de YouTube nuestros amigos de YouTube ahora seguiremos un poquito más en Twitch si tenéis alguna preguntita para hacer ahora ¿vale? así que muchísimas gracias por haber estado aquí muchas gracias por haber venido es un verdadero placer aquí tienes tu casa y nada, gracias nos vemos muy prontito muchas gracias chao si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades